Hay una situación que está medio creepy, medio heavy, que lo podemos catalogar como una red flag Esto está heavy gente, una red flag que podría estarnos alertando de una situación que se está viviendo actualmente en El Salvador Como lo vieron en el título del video, pueden haber funcionarios filtrados o infiltrados Entre el equipo del presidente Nayib Bukele que no están haciendo las cosas bien Ha circulado un video, que ya lo vamos a ver en unos minutos, en el que prácticamente se logra ver Como todo lo que hemos mencionado en las últimas semanas de las estructuras delincuenciales y su función Con todos estos magnates, estas personas que tienen billete, tratan de intimidar a aquellos que son más pequeños Para no dejarlos prosperar, llámese en negocios, emprendimientos y todo eso por el estilo Esa es la situación gente que vamos a analizar este día Pero permítanme, quiero analizar y quiero ver por qué no estoy en vivo en Facebook Por qué no está funcionando esto En este momento lo corregimos, permítanme La cosa está gente, la cosa está que algo se está manejando Hay cosas que lo tienen que tener a usted en alerta Y que tienen que hacer lo que se ponga las pilas Pues por eso usted en este video que vamos a hacer en este momento Le pido y le solicito que lo vea desde un punto con sabiduría Con entendimiento y no desde un punto de emociones De dejarse llevar por un fanatismo o una situación así Yo sé que ustedes aman al gobierno Pero hay cosas que hay que señalarlas Pero déjenme ver por qué no estoy en vivo en Facebook Permítanme, ahorita mismo corregimos eso Recuerden que estamos totalmente en vivo No olviden dejar su like ustedes que están viendo esta transmisión totalmente en directo No olviden, permítanme No olviden dejar su like Dejar todas esas cositas que se tienen que dejar Que de esa manera ustedes nos apoyan Con su like, con sus comentarios Con su mensaje en el chat Y su suscripción a este canal que es lo más importante Aprovechen este tiempo que estamos teniendo aquí Para reparar la transmisión de Facebook Si no, pues lamentablemente creo que en Facebook No nos vamos a poder conectar esta noche Probablemente sean problemas de internet O sean problemas de algo otra índole La cosa está gente Que están pasando muchas cosas en El Salvador Muchas cosas que se están denunciando Y no se están corrigiendo Como lo venimos mencionando Desde hace unos días Así que vamos a comenzar con el análisis de hoy Pero antes de arrancar Como siempre decirles Que dejen su bonito like De adelante les digo Es un salvadoreño Del extranjero El que ha expuesto toda esta información En conjunto con un youtuber Que hicieron esta investigación Sacaron esta información Que les voy a compartir Que está muy importante para todos Sobre todo aquellos Que están iniciando sus negocios en el país No vayan a dejar Que les pasen este tipo De situaciones Siempre habrán infiltrados en el gobierno Bendiciones Y siempre de acuerdo contigo Hay que imparcial Y no dejar que el fanatismo nos gane Ahí estamos Ven ahí está el comentario De Ceci Álvarez Muchas gracias Ceci Por su donación Y por ese mensaje Que es muy importante Que la gente esté al tanto Pues de toda esta información Pues como les decía Están pasando cosas muy extrañas Pero antes de arrancar Dejen su corazón Lamentablemente No me pude conectar a Facebook Pero los que están en Youtube Vayan dejando su like Y vayan dejando sus corazoncitos Porque de esa manera Ustedes nos apoyan Para seguir creando contenido Ya estamos enlazados en Facebook Muchas gracias a todos Los que nos están viendo en Facebook En este momento Ya estamos enlazados Me comentan por acá Dejen su like Mis redes sociales Son las que les están apareciendo Por acá Ahí van a disculpar Que me entretuve un poquito En la intro Porque quería enlazarme En Facebook Porque para mí es necesario Que se comparta en todas partes Suscríbase al canal de Youtube Como aparece aquí Activando la campanita De las notificaciones Estoy destruyendo mentiras Y vamos al análisis De este día Comencemos con todo Mi nombre es Joseph Isaac Y vamos a destruir mentiras En este momento Wow, wow Hay mucha información Antes que nada Vamos a empezar Por cómo la oposición Ha tratado de atacar Al gobierno Este día Ha sido lluvia No solo Porque han habido Inundaciones en El Salvador Según me comentan Pero la lluvia No solo ha sido Del agua bendita Que cae de las nubes Del cielo Sino que también Ha sido lluvia De ataques Hacia el gobierno En primer lugar Esta cuenta Llamada Willy Chinchilla No se que Publica Uno de los escenarios Que va a recibir Pues los juegos Centroamericanos Y del Caribe Y dicen que el gobierno Es incompetente Porque enseñan Este proceso Y dicen de que Ya comienzan Y arrancan El día de mañana Y el ¿Cómo se llama? La sede Se ve de esta manera Que como podemos ver Pues sí Está recién pintada Se ven unos parches Por acá Que protegen Áreas que no se quieren pintar Y ahí se ve Un poco mal O sea Porque se ve En construcción El lugar Entonces comienzan A atacar Y a decir Que el gobierno Es un incompetente Que se hizo cargo De los juegos Centroamericanos Y del Caribe Y no ha terminado Ya están a un día Y el estadio se ve Este por lo menos En la sede esta Que tenemos en pantalla Se ve fatal Se ve toda desarreglada Y no sé qué Y no sé cuándo Eso es lo que publicaron Hace siete horas Bueno Hace unos minutos Pues desmintieron A este sujeto En las redes sociales Y muestran Que efectivamente El estadio De softball Pablo Arnoldo Guzmán Ya se encuentra En las últimas etapas Ya está bonito Así como aparece En la maqueta Vean ustedes Esa es la foto real Ya está casi casi Terminado Por lo que nos podemos Dar cuenta Que en realidad Las fotos Que publican Estos sujetos Son fotos Que tomaron Hace varios días Y fotos Donde en realidad El estadio No había sido Terminado En ese momento Pero ya está O sea Estaban tomando fotos De cuando lo estaban Construyendo Pues para engañar A la gente Pero como siempre Hay gente Que se deja Mal informar O desinformar O sea Los seguidores De arena Y el FMLN Pues comienzan A replicar Y a decir Nayib Dictador No terminaste La sede Ahí podemos ver Una de las sedes Para mi opinión Se ve chula Se ve bonita Se ve presentable Y se ve elegante No sé que piensan Ustedes Y se ve parecida A como la habían Pintado en la maqueta También acá Tenemos el parque Nacional de pelotas Saturnino Bengoa Que está En esta En esta Miren esta es la imagen Del lugar Ya casi finalizado Ahí tienen las partes Internas Del local Muy bonitas Muy aseadas Y así se pueden ver Estas áreas Y estas sedes Casi casi Terminadas Con una nueva imagen Esto lo publicaba Carlos Herman Brook Decía Buenas noches Hater Solo pasaba De enseñarles Algo más Y mañana Van a ver Los juegos Los juegos Centroamericanos Y del Caribe Delen No se amarguen Tan lindos Enteros Van El Salvador Entero Va a estar Viéndolos Entonces ahí pueden ver Gente que básicamente Las noticias Que han estado Publicando Que el gobierno No ha terminado Las sedes Son prácticamente Falsas También han circulado Videos De la tormenta De este día Que el mágico González Pues tuvo Tuvo Siltraciones de agua Vean bien Pues lamentablemente Y esto no hay que negarlo Se metió el agua En la nueva remodelación Del estadio Mágico González Ahí pueden ver Las cantaradas de agua Que se están filtrando Por ahí decía La oposición Durmiéndose a la gente Que el techo No aguantó La presión del agua Y se rompió Decían ellos Está rompido Dijeron Rompido Así como decía Salvador Sánchez Serén En lugar de decir Roto Entonces ellos decían Que estaba rompido ¿Verdad? Y Básicamente Ustedes pueden ver Que en esta área Donde está bajando Pues obviamente Donde van a instalar Un canal Que no se ve En ninguna parte De acá Y que probablemente Lo van a instalar Al finalizar Los retoques Del techo Por lo que Si este día No se iba a ocupar El estadio Mágico González Obviamente No había problema Que el agua Se filtrara Si para los que Son conocedores Saben que En estos techos Por lo general Siempre cae agua De esa manera Dentro de los estadios Más cuando Hay una obra En construcción Es normal Que se filtre El agua De esa manera Cuando no se han Instalado Los canales Eso esperamos Nosotros que sea Pues Entonces Ahí yo les dejo La información A ustedes Por otro lado Una cuenta De Twitter Que se llama Sara Monroe Agarró un video De una periodista Dominicana O puertorriqueña No recuerdo bien En el que Enseñaba Como las estructuras Del estadio Mágico González Estaban levantando Nos dirigimos Al polideportivo El polvorín Y una vez más Todavía hay Áreas en construcción Gracias por lo que hacen Gracias por Dándonos la bienvenida Gracias Dentro del complejo Aún estaban pintando Y aún con el olor A pintura Nuestros atletas Estaban dando El 100% Bueno El polvorín Bueno Pudieron ver Ustedes Que ella Entra Muestra Cómo se está Construyendo El lugar Estaban contentos De representar Los colores De nuestra bandera Han entrenado Duro Y confían Que nos traerán Medallas A nuestro país Lo único Que dijo La mujer Fue Como pueden ver Se están Terminando Las instalaciones Y todo eso Y está En construcción Algunas de las áreas De la sede Esto lo grabó La mujer Hace aproximadamente Unos tres días O sea Fuera del rango Del inicio De los juegos Centroamericanos Y del Caribe Pues esta muchacha Sara Monroy Publicó Instalaciones En construcción Atletas Soportando El olor A pintura Fresca Organización Bien torcida O sea Queriendo dar A entender Que la mujer Dominicana O puertorriqueña Les miento No sé De qué países Estaba quejándose De las construcciones Cuando ustedes vieron Que incluso Los trabajadores Le decían Estamos dando El 100 Para que ustedes Tengan el mejor lugar O sea Veían una química Hermosa Entre los empleados De la construcción Del gobierno Y los Deportistas Que están llegando Al lugar Una química Muy bonita Pero la mujer Lo sacó De contexto A lo que la propia Mujer que grabó El video Puertorriqueña Se llama Yolanda Colón Le dice lo siguiente A la señora Sara Me pregunto ¿Por qué usted Toma un video Mío Corta solo La parte De la construcción Y encima Le pone Un caption Con el que No estoy De acuerdo O sea La mujer Puertorriqueña Le dice Señora Si no tiene Nada bueno Que hacer No desinforme A la gente Porque yo No me estoy Quejando De lo que Se está haciendo En El Salvador Porque las mujeres Estas Y todos los deportistas Que están llegando A El Salvador Están agradecidos Que por lo menos El Salvador Se hizo cargo De un evento Que Panamá Y otros países Que tienen la capacidad Prácticamente Dijeron No lo vamos a hacer No lo queremos hacer Y recuérdense Que como el título De este evento Centroamericanos Y del Caribe Obviamente Solo pueden participar Estos países Ninguno Se iba a ofrecer Más al tiempo Que cuando lo rechazó Panamá Creo que solo Faltaban dos años En general Cuando se preparan Este tipo de eventos La organización Le da a cada país Y le notifica Con aproximadamente Cinco años De antelación El Salvador Lo agarró Con dos años De antelación Y en esos dos años Pues prácticamente Ha hecho lo que Ha podido Pero acá entre nos Si hay algún deportista Acá Miren La mayoría De deportistas O gente Que se dedica O nos dedicamos A una rama disciplinaria Del deporte De cualquiera En general Están acostumbrados A jugar En el charco En las canchas Sucias En las canchas Lodosas Y polvosas Si esta gente Con tal que los Dejen jugar Están felices Si los únicos Que se están quejando Y están pidiendo gustos Son los mismos Frentudos Y arenudos Gente que toda la vida Han sido pobres Y que nunca han tenido Nadie Si no en el polvo Andaban Salvador Sánchez Serén Todos los líderes Del FMLN Y todos los que Están criticando Y no del polvo Vienen de la guerrilla Pues de arrastrarse En el suelo Y hoy están De gustosos Quejándose Porque un estadio Se le mete un poco De agua Se le filtra agua Debajo de una lluvia O porque huele a pintura O porque el estadio Tiene tierrita Que no se le ha cubierto Y no se le han Puesto finos Acabados Hoy se están Quejando Esos desgraciados Cuando los jóvenes Que son deportistas A ellos no les interesa Si la cancha Está bien Entre más rústica Es mejor Para muchos Si los únicos Que se creen La gran cosa Son Cristiano Ronaldo Lionel Messi Que yo les creo Que son hasta más humildes Y que serían capaces De jugar En el lodo Donde se mete El agua Dicho esto Gente Pues pasamos A lo siguiente Ahí les dejo La foto una vez más De cómo están Quedando las sedes Para todos los que son Salvadoreños Y no lo saben Adicional a esto El presidente Nayib Bukele Anuncia Que Marshmello Un DJ Famoso Famosísimo Norteamericano Es el que abre El evento este De los juegos Centroamericanos Y del Caribe Que Creo que son El día de mañana Viernes A las 5 de la tarde Es la inauguración Donde Marshmello Uno de los artistas Más populares De este ámbito Electrónico Musical y mezcla Pues este es el que va a abrir El show Rápidamente salió Este sujeto Llamado Mario Gómez Que según me notifican Los seguidores Que me han mandado Toda esta información Este sujeto Es opositor Y es Perfilado Como una persona Con inclinaciones A la izquierda Comunista De hecho Él lo pone Después Gato comunista De Soya O sea Es un comunista Prácticamente Que ahí Ustedes Sabrán quién es Me imagino Los que pasan en Twitter Han de saber quién es Porque yo no tengo ni idea De quién Sea este sujeto La cosa es Que Su publicación Tuvo muchas reacciones O sea 507 likes Para ser un gato Comunista De Soya Como dice él De Soya Pango Dice En el concierto Que aparece En la página Marshmello A la misma hora En Canadá Y en El Salvador Ver la conversión Horaria Una de dos Les van a poner Un video en stream Del concierto De Ottawa Les van a mandar Este Marshmello Con la foto Adjunta Que estaban diciendo Estos Que se metieron Al sitio web Y En el sitio web De Marshmello De los eventos De Marshmello Del artista Invitado Pues se puede Observar Que dice Ahí donde Les estoy señalando Que el viernes 23 Va a estar En San Salvador En los Juegos Olímpicos Y del Caribe Y el mismo Viernes 23 Va a estar En Ottawa En En Canadá Creo que Si Va a estar En Canadá Se supone Pues Entonces Si usted se mete A chequear Ahí en el En el En el En el listado Pues se puede Observar Que Se supone Que Marshmello Va a estar A las 5 En El Salvador Y a las 7 De la noche En Canadá Que es un horario Imposible De que Salga directamente Después del show Del Salvador A Canadá Porque estaría A la misma hora Pues porque Creo que Son dos horas De diferencias Literalmente Entre El Salvador Entre El Salvador Y Canadá Por lo tanto Mientras Este en El Salvador Se supone Que va a estar En Como se llama En Canadá Entonces Estos sujetos Comenzaron a decir Que no se que 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 Najib Era un mentiroso Que probablemente Le va a poner Alguien disfrazado Y lo va a engañar Diciéndole Que es Marshmello Pero si ustedes Entran A la página Oficial Estas son Capturas Que este sujeto Ponía Capturas Manipuladas Y capturas Falsas Como dicen Por ahí Si ustedes Entran A la información Oficial Del show Que se va a dar En Canadá Pues pueden ver Que Marshmello Según la información Va a estar En En el evento Vean bien En el evento De Canadá El 25 De junio No el 23 Que significa esto Que el 23 El viernes 23 Friday Está en El Salvador Y Sunday Está En Canadá Nada que ver Con la fecha Que había publicado El sujeto Por lo tanto En efecto Marshmello Si va a estar En El Salvador Y Lo que están haciendo Para atacar Al presidente Son puras mentiras Si entran Al sitio web Pues de Marshmello Ahí dice Pues que está Agendado El viernes 23 Otra mentira Más De la oposición Del presidente Nayib Bukele Esa es una introducción Para mostrarles Todas las mentiras Que han lanzado En contra del gobierno Y la misma gente Se los ha hecho pedazos Poniéndole las pruebas Reales O sea Diciéndole hermano Hay carteles Del evento Canadiense Que dice Que Marshmello Va a estar En Las Vegas Y va a estar En Canadá El 24 Y el 25 Por lo tanto El 23 En la fecha Que anunció Nayib Bukele Que va a estar En El Salvador Va a estar En El Salvador No inventes hermano Deja Tu fanatismo Comunista Y aceptar De una vez Por todas Que las cosas Se han hecho Por lo menos Como son Pues lo que se ha anunciado Eso es Así las cosas Y así de sencilla Ahora vamos Con el caso Del título De este video Que les pareció Esa introducción Gente Matamos Como 30 gatos De un tiro Les pasamos Ahí toda la información Completa Para los que estaban Desinformados Y estaban con miedo Ahora si vamos Con lo que es Lo importante Y la información Real Hay un video De 5TV Que probablemente Ustedes Ya lo habrán visto No se preocupen Antes de compartir Este video Le pedí Permiso A 5TV Y el gustosamente Me dijo Hermano Lo puedes usar Para este análisis Por aquellos que critican Yo por lo general No menciono Pero siempre Antes de pasar un video Pues siempre En la mayoría De casos Se habla Con la persona Bueno La cosa está Que este señor Que ustedes tienen A un lado Vean bien Este señor Que está aquí Es un salvadoreño De los Estados Unidos O sea De la diáspora Pues De los hermanos Lejanos Que luego de ver La situación Que el salvador Está atravesando Que se está Mejorando la cosa Y toda esa vaina Decide Regresar al salvador Y hacer una inversión Ojo a este dato Porque hoy vamos A hacer un análisis De esta situación Un análisis Que probablemente No lo ha visto En otro lado Y yo creo que es importante Que lo hagamos juntos Pues resulta Le vamos a poner Pausa a la música Resulta que este señor Regresa a El Salvador Y dice Ok No hay pandillas Hay un gobierno Transparente Hay un gobierno No corrupto Y hay un gobierno De nuevas ideas En la mayoría De municipalidades Del Salvador Nuevas ideas Es un partido político Para los que no saben Y no son salvadoreños Que prácticamente Es el partido Que se ha relacionado Al presidente Nayib Bukele Pese a que El presidente Nayib Bukele En ningún momento Ha reconocido Que es parte De nuevas ideas Pero Es el partido político Con el que más Se ha apoyado El presidente Nayib Bukele Para todo este tipo De cosas Y para toda su función De gobierno Y es el partido político Por el que si Intentó competir Intentó competir Para las elecciones Presidenciales Pero que no le permitieron Inscribirlo a tiempo Para poder gobernar Tranquilamente Con ese partido político Por lo tanto Decidió optar por otro Para llegar al poder Y así Crear ese vacío En el que mucha gente dice ¿Será que el presidente Es de nuevas ideas? ¿Será que el presidente No tiene partido político? Algunos decían Que era de Gana Pero obviamente Está más que confirmadísimo Que no es de Gana Porque Gana Solo fue un partido político Que le abrió la puerta Para que llegara A la presidencia Más no No representa ¿Cómo se dice? No es parte De lo que el presidente Nayib Bukele Traía en sus proyectos Sobre todo Venía más que todo Por el lado de nuevas ideas Ya ustedes conocen Ese contexto Entonces Nuevas ideas Que es el partido Que se relaciona Al presidente Nayib Bukele En el que entraron Varios alcaldes Diputados Concejales Y todo esto Mucha gente Pues logró Entender O logró O percibió Esta imagen Que todos los De nuevas ideas Eran personas Correctas Personas Alineadas A la visión Que el presidente Nayib Bukele Siempre ha tenido Para gobernar El Salvador O sea Yo creo que aquí La mayoría Está de acuerdo Con lo que hace El presidente Nayib Bukele Entonces Al estar de acuerdo Con lo que hace El presidente Nayib Bukele Que son cosas Que ningún gobierno Ha hecho De reducir La delincuencia De acarrear A los ricos De Poner en su lugar A los medios De prensa Que toda la vida Han atacado A los salvadoreños De poner en su lugar A toda la gente Que ha afectado Al pueblo salvadoreño Prácticamente Y de poner El Salvador En un punto Alto En toda Centroamérica Y mejor dicho En América Latina De llevarlo A un nivel Un poco más alto Y mejorar La imagen Del país Entonces Toda la gente Al ver Que el presidente Es así Pues asimila Que los De nuevas ideas Y todos los que Conforma este partido Son iguales a él O sea Son alineados A la visión Del presidente Esa es la imagen Que todo el tiempo Desde las elecciones Desde que ganaron Las elecciones Y arrasaron En los votos La gente Ha tenido Conforme ha ido Pasando el tiempo Pues todos Creo que están De acuerdo Que han ido Surgiendo Como el mismo Presidente Nayib Bukele Dijo Caballos de Troya Han ido surgiendo Infiltrados Que van Desde los tiempos De arena Y del FMLN Y trataron De infiltrarse En nuevas ideas Y lo lograron Y están metidos Ahí No para avanzar Ni para apoyar Al país Para el avance Sino para que En el momento Adecuado En el momento Que ellos creen Que es adecuado Tratar de soltar Su veneno Dentro de nuevas ideas Y arrastrar La mayor parte De la Del trabajo Que nuevas ideas Ha ido desarrollando O la imagen O la imagen Que han ido Construyendo Tratar De destruirla Y esto Creo que está Más que claro Si en nuevas ideas Para nadie Es un secreto Que muchos De los alcaldes Se aprovecharon De la imagen De nuevas ideas Para volver A regresar Al poder Alcaldes Que en el pasado Ustedes lo vieron En arena Lo vieron En gana Lo vieron En diferentes Partidos políticos Y que ya Todo el mundo Sabe que son Corruptos Pero que Lastimosamente La gente Por pensar Como iban En el partido Que según La gente De Nayib Bukele Del presidente Del Salvador Pues dijeron Vamos a votar Por él Porque no hay Más opción Y así Metieron a varios Alcaldes Y metieron A varios Concejales Y varios Diputados Que probablemente Son corruptos De hecho Ya hay varios Diputados De nuevas ideas Que han sido Quitados De su De su lugar Por haber Traicionado Nuevas ideas Y por Haber Tratado De infiltrar A los opositores Del presidente Nayib Bukele Y de pasarles Información Para dañar Al final Todos los proyectos Que Nayib Bukele Ha estado Haciendo Yo creo Que todo el País Ha estado Claro Con eso Que les quiero Decir Antes de arrancar Con el video Que les voy a poner A continuación Que les quede Claro gente Que videos Como estos Porque hay gente Que se enoja Y me dice Vos sos Opositor Hay mucha gente Que me dice Vos sos Opositor Yo quiero Que usted Entienda Que yo No soy Ni de izquierda Ni de derecha Gente Yo soy Del pueblo Y lo que le beneficia Al pueblo Eso es lo que vamos A compartir A mi A mi no me relacioné Con ningún partido Político Y ni busco Puestos Políticos Ahora La información Que vamos a compartir Ahora Solo le va a afectar A aquellos Que estén Haciendo mal Su trabajo O sea No le tendría Que afectar Al partido Político Ni al presidente Nayib Bukele Le tiene que afectar Al que esté Haciendo mal Su trabajo Y por ahí Alguien podrá decir Pero es que Le das Le das Cosas Al FMLN Para que ataquen Más a Nayib Le estás dando Herramientas No gente Cuando usted Corrige un problema Lo que estás haciendo Es quitándole Las herramientas A los opositores Del presidente Nayib Bukele Para que ataquen Al presidente Nayib Bukele Porque si usted Permite Escuche bien Que haya una grieta En nuevas ideas Así nuevas ideas Al que usted Apoya O el gobierno Llevémoslo A un punto global Si usted permite Que estén Esos infiltrados Ahí Esos infiltrados Al final Son grietas Son grietas Que con el tiempo Se van a ir abriendo Más Y cuando Ya estas grietas Hayan hecho un daño Más grande Siempre Tarde o temprano El problema Va a salir a la luz Y los mismos Del frente y de arena Al final Van a atacar Y con razón A nuevas ideas Entonces Que es lo que se previene Con este tipo de videos Que se hacen Que nuevas ideas Corrijan el error Y que Y ya sabemos Que esa gente Inventa Por eso les mostré Las noticias del inicio Pero Por lo menos Van a ser inventos Y no van a ser Información real La que compartan En contra De nuevas ideas No se si me están Entendiendo Es mejor Corregir el problema Afilarlo Perfilarlo Y llevarlo A un punto De excelencia Hasta el nivel Que nuevas ideas Funcione bien O el presidente Nayib Bukele Funcione bien O el salvador Funcione bien Y no hayan tantas Fugas En las que Les puedan atacar Y los puedan Señalar Y después Tanto dolor de cabeza Para el salvador Ahora Dicho todo esto Yo creo que la gente Ya lo entendió Vamos a escuchar La historia del señor Y yo les voy a dar Unos puntos Que tengo preparados Acá En los que creo Que en nuevas ideas O mejor dicho En el gobierno Del presidente Nayib Bukele Porque esto ya no es Nuevas ideas Como tal Hay gente infiltrada Que está haciendo La de las pandillas Otra vez en el salvador Y aquí usted tiene Que tener cuidado Bueno Después si me voy a ir A pasear un rato Porque es primera vez Que ando por acá Pero más que todo He venido por un problemita Que está pasando Y esto creo yo Que le interesa A todos A los que vienen A invertir Y a los salvadoreños Que estamos aquí ¿Verdad? ¿Su nombre? Salvador Molina Salvador Vaya Don Salvador 42 años Tiene él De vivir en Estados Unidos Y ahora Gracias A la seguridad Que se vive en el país Pues él ha decidido Venir Y invertir ¿Verdad? Sí ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Para que los amigos sepan Este es un pequeño parque recreativo Que hemos hecho En el cual tiene un mini golf Una práctica de golf profesional Va a tener juegos recreativos para niños Tenemos el canoping Tenemos la bola loca Que le llaman también Y el mini golf grande Para adultos ¿Verdad? Para que lo puedan destruir Y lógicamente Hay muchos juegos también Que se van a estar estableciendo acá Van a haber comedores también Este Piscinas Todo un proceso Que este parque va a ir evolucionando Va a estar bien completo Claro Vaya Ahora que escucharon esto Para ponerlo un poco en contexto Porque yo sé que por ahí Han de estar algunos perdidos Este Este lago Que ustedes tienen en pantalla Es el lago De Suchitoto Un lago muy bonito De El Salvador Muy reconocido Muchas personas lo visitan Pues el señor Que ustedes tienen en pantalla Decide comprar Unas cuantas manzanas De terreno En Suchitoto Suchitoto El Salvador Y como ustedes escuchan El mismo dice Que Este terreno Y todo esto Que compraron Ha sido Con la intención De construir Un centro turístico En El Salvador Pero si ustedes Ven el rostro del señor Veanlo bien Vean al señor No es Imán No es Poma No es El dueño De Salazar Romero No es De los cipreses No es Ningún Empresario Reconocido Como los Raíz Como Todos estos Que son los que Manejan la cúpula Prácticamente De la oligarquía Salvadoreña Los terratenientes Que todavía siguen siendo Terratenientes Más bien Es un señor Que ustedes lo ven ahí Ya van a escuchar su nombre De los que Vienen De a pie Del país Que han ido A Estados Unidos Y que por primera vez Han tenido la posibilidad De invertir Y de hacer De unirse Al gremio empresarial Del país Y José Por primera vez Uno de De ustedes O sea De los de a pie Triunfando En El Salvador Día con día Son cinco manzanas Y media Que tenemos Hemos ocupado Ahorita dos Y vamos a ocupar Las otras dos Para hacer cabañitas Para que la gente Pueda acampar De hecho Tenemos hasta en mente Hacer un hotel Al otro extremo Porque es un territorio Muy grande Y queda Exactamente Frente al lago Aquí en esta zona Creo yo que Es algo Que no se había visto Una inversión así Porque yo acabo De pasar Y no he visto El lugar Sí mira El Suchitoto Es muy hermoso Muy bonito Pero no tiene Nada que hacer Tú vienes a Suchitoto Solo puedes hacer Dos cosas Ir a comer Y irte a parar Sí Irte a parar Al parquecito De la plaza A mirar Y si quieres Aventurarte un poco Vas al puerto San Juan Y te subes a una lancha Pero no tiene Nada de juegos Ni atracción turística Entonces este fue Uno de los proyectos Que nosotros Con mi esposa Decidimos ponerlo acá Por dos razones En primer lugar Porque Dios nos dio Este terreno Que está exactamente En lo que nosotros queríamos La visión que se da Hacia el lago También está muy bonita Y tenemos la tierra Suficiente Como para poder Elaborar Todo lo que nosotros queremos Este lugar Miren Va a quedar chulísimo Ahí les voy a poner Imágenes De cómo De cómo va El avance De todo esto Pero Ha habido un problema Y quiero que les explique Qué es lo que le ha pasado Si bueno Y nosotros cuando Íbamos a comprar Este terreno Nosotros venimos De un país Donde hay leyes Y las leyes Se respetan allá Exacto Y eso lo hemos aprendido Siempre hemos buscado La autoridad delegada Que existe en cada lugar Para que no No nos metamos En problemas Entonces cuando nosotros Íbamos a comprar Este terreno Fuimos primero Con el alcalde ¿Y acá? Sí El señor Dennis Miranda Fuimos a hablar con él Y le propusimos Lo que íbamos a hacer Entonces aún Él nos dijo Que no había ningún problema Y que nosotros aquí Podíamos hacer Lo que nosotros Quisiéramos Porque era una Propiedad privada Como tiene que ser Y que ellos no tenían Jurisdicción Para darme ningún permiso De nada Porque nosotros Estamos en la zona Rural Y ellos pueden Dar permiso Y cosas En la zona urbana Entonces nosotros Estamos fuera De su jurisdicción Entonces me dijeron Usted ahí puede hacer Lo que usted quiera Me dice que ya Cuando tenían comprado Todo Vienen a visitarlo Personas ¿De dónde fue que vinieron? Bueno Nosotros cuando empezamos A limpiar Porque esto era un potrero Prácticamente era un potrero Donde tenían vacas Vaya mija Ahí va Ahí va quedando ya Vean el terreno Como era Se va chapulando Vamos limpiando Lo que se puede Prácticamente Yo veo Unos árboles Secos Que creo que son De jocotes Vea bien Y veo Un puño De matarrales Ahí de Maleza O sea monte Pues sacate El que crece Cada vez que llueve De a poco a poco Vean bien Obviamente Allá se ven Unos árboles Que son más altos Y después le paso El güirito También para Terminarle De El acabadito También Este Y ahí Vamos Mirate el palito De mango Que sembré Cuando me fui Ahí primero Dios Que ahí va Y creciendo Ese palito De mango Ahí andamos Ya se está Chapodando Todo esto Vamos a ir Limpiando Más para abajo Ahí está el tono Y los muchachos Trabajando Ya Ven si ustedes Pueden ver Pura maleza Es la que están Quitando ahí Puro monte Pues puro Cuando empezamos A limpiar nosotros Alguien nos dijo Que teníamos cuidado Para los árboles Que son protegidos Una persona Que trabaja en el área Y que conoce árboles Le dije yo Que me orientara Para saber Que árboles No se pueden tocar Y de hecho Nosotros no venimos A deforestar Sino que lo que Venimos fue a limpiar Tenemos fotografías Originales De lugar que estaba Lleno de zarza Más que todo De unos árboles De espinas También que parecen Espinas del diablo Las espinas de escanal Son crueles Que tienen hormigas Ajá Y las hormigas picas Olvídate Entonces bueno Cuando me dijeron Que yo necesitaba Porque si Habían En los cercos Y un par de árboles Que al proyecto Que nosotros traíamos Nos iba a estorbar Y empezamos a limpiar Y si Cortamos Y yo se los he dicho Botamos Inconscientemente Y botó uno de jocote Porque ni lo conocía Y ese nunca lo hubiera botado Es un arbolito de jocote Que si tu agarras una rama Y la sembraste Vuelve a nacer Sí, eso vuelve a nacer Vale Y otro árbol Que estaba podrido Ya casi Para caer Para caer Y otro árbol Que no sé Que es de uno Que llaman aquí Este El Cabrote Eso sí Esos tres árboles Fueron los que nosotros tocamos De ahí no hemos tocado Ningún otro árbol Esos tres árboles Ustedes los han compensado Con más arbolitos Sí Ahorita ya hemos sembrado Cerca de 60 árboles 20 arbolitos nuevos Por cada uno de estos Hemos sembrado naranja Estamos sembrando Es almendra Y tenemos dos manzanas Que vamos a sembrar Puro árbol frutal Porque el propósito Que nosotros tenemos Es de darle vida A este lugar Que se vea bonito Ajá Quiero explicarles algo amigos Como él mencionaba Al principio Este lugar Va a ser un lugar Para que la gente Venga pues A descansar Y así como está ahorita Pues no hay árboles Esto es como un potrero Yo creo que los que han vivido En el campo Saben que es un potrero Está desolado el lugar Entonces la idea Que él tiene De poner cabañitas Obviamente no va a tener Las cabañitas Ahí en la pampa del sol Por eso han sembrado Arbolitos Y aquí les voy a mostrar Las imágenes De todos los árboles Que ellos han sembrado Han sembrado mango Han sembrado naranja Han sembrado almendros Hay un montón de árboles Por todos lados ahorita Que claramente pues La idea de él No es felonear la zona Sino que Hacerla que se vea Más natural Sí y fíjate que quiero Hacer énfasis en esto Es increíble A mí me están crucificando Con una multa Vean los árboles De 10 mil 220 dólares Por esos tres arbolitos Pero yo les digo A ellos mismos A los del MAC Que yo tengo Tres manzanas y media Todavía de terreno Que ese sí es bosque Ese sí considero que es bosque Y yo les digo Si yo lo doy Para que hagan mil Para los habitantes de acá Que va a pasar Me dice Lo puede dar Y oye bro Van a mochar todos los árboles Van a botar Más de 500 árboles O sea Si usted ese terreno Lo diera Para que lo cultivaran Ahí sí pueden mochar Pueden botar todos los árboles Y son cientos de árboles Que van a botar acá Y yo le digo Bueno Y si yo hiciera eso Y el siguiente año Digo ¿Sabes qué? Ya no se los presto Se los quito Si yo quisiera deforestar Pero no quiero deforestar Nunca Ha sido mi idea Deforestar Al contrario De poner este lugar Más hermoso Sí Y la gente Pues va a venir a un lugar Ahora con estos calores Que hay Pues quiere la gente Lugares frescos Ya Va Entonces 10 mil dólares Le están queriendo quitar 10 mil 220 10 mil 220 dólares Por supuestamente Deforestar Cosa que no ha pasado Pero quiero aclarar algo Y esto lo quiero aclarar Por lo que nuestro presidente Está haciendo énfasis Aún en su último reporte Que dio Cuando cumplió sus cuatro años Él dijo que iba a combatir La corrupción Cuando nosotros empezamos A limpiar acá Apareció una señora Que solamente la conozco Por el nombre de Patricia Que trabaja con Cell Ella vino Para verificar Si nosotros no habíamos Tocado parte del lago Cosa que no lo hemos hecho Nunca Entonces Yo le permití Entrar a mi propiedad Porque ella misma me dijo Yo no puedo entrar allí Si usted no lo permite Porque es una propiedad privada Y yo dije No pase adelante Puede hacerlo Cuando verificó todo Que todo estaba bien Me dijo Mire y usted tiene permiso Para hacer lo que va a hacer Porque le comenté Que iba a hacer un parque Yo también de Bocón Le dije que íbamos a hacer un parque Contento yo Porque es lo que quería hacer Entonces le dije Que íbamos a hacer un parquecito Y me dijo Ya tiene los permisos Yo le fui honesto Y le dije No en eso andamos Fíjese porque No encuentro las personas Estoy tocando puertas Estoy aquí Y que fue lo que me dijo ella Mire Yo le puedo ayudar Pero Ahí En palabras muy sutiles Pero hay gente Adelante de nosotros Que puede Hacer los permisos Entonces yo le dije a ella Y se lo digo en su cara Y si puede venir aquí Yo se lo digo Y lo sostengo Yo le dije a ella Sabe una cosa Nuestro presidente Está combatiendo la corrupción Le dije yo Y yo no voy a ser Aquel que va a venir A alimentarla Yo vengo de un país Donde las leyes se cumplen Y yo quiero cumplir las leyes acá Si yo tengo que sacar un permiso Saco el permiso Y eso fue Allí ella me dijo a mí En mi propia cara Lo voy a demandar Lo voy a Lo voy a llevar Me dijo Delante de la gente Que lo va a fregar Palabras literales de ella ¿No? Entonces Ella supuestamente Trabajadora de CEL De CEL Que no tiene ninguna jurisdicción Con mi terreno Porque nosotros estamos Completamente separados Y me contó Que le dijeron algo También los del MAC Que es lo que le habían dicho En el MAC Ok Los del MAC Cuando ya Me contacté con ellos Que al final me contestaron Igualmente Yo no tengo nombre De esas personas Porque solamente me dicen Habla al departamento De la denuncia Entonces llamé yo Y le dije Fíjense que pasó esto Y esto Les comenté Lo de los árboles Entonces la respuesta La respuesta del señor Fue Mire Nosotros podríamos ir a ver Pero no tenemos dinero A llamar Cuando hablé con este mismo señor Me dijo a mí De que Mire Me dijo Los permisos Se los puedo dar Así Pero hay mucha gente Adelante de usted Pero igual forma Podemos ver Cómo lo hacemos Para pasarlo Adelante de esta gente Eso es un soborno Y eso es Vuelvo Seguir alimentando La corrupción Dentro de estas oficinas Ojo aquí gente En los primeros minutos Podemos notar Toda la corrupción Que existe en El Salvador Relacionada A las pandillas Prácticamente Ya les voy a explicar Por qué En primer lugar Él menciona A Patricia Decel Ojo a esto Y vaya anotando Usted si tiene una agenda Patricia Decel Que sin nada Sin Sin orden De ir a visitar El lugar Ella Sola Llegó A decirle Que iba a hacer Una inspección Y si usted Escucha El señor No dice Ni cuál era El motivo De la visita Porque según Dice él Él no tiene Jurisdicción En el terreno De él Ni donde se encuentran Las manzanas De terreno Por lo tanto Es muy probable Que esta mujer Haya llegado Enviada Escuche bien Enviada Ya sea por un negocio Por algún empresario Por alguien Que está interesado En las tierras Que este señor Tiene Alguien Interesado En los terrenos Que este señor Tiene Se la mandó Escuchen bien Se la mandaron En el pasado En el pasado No sé si ustedes Recuerdan En termales De Santa Teresa Y ojo a esto Gente Que es muy delicado Y esperemos Que el gobierno De verdad Tome cartas En el asunto Porque este tipo De cosas No se pueden repetir En termales En termales de Santa Teresa En el 2017 Encontraron Asesinado Dentro De su terreno Al señor Que ustedes Tienen en pantalla A Marco Antonio Batres Quien fuera dueño Del turicentro Termales de Santa Teresa Fue encontrado muerto Esta mañana Algunos relacionaron Que el empresario Fue procesado Judicialmente Por el delito De fraude Por un monto De 360 mil dólares Y que probablemente Por eso Le habían dado Le habían dado De baja Pues le habían quitado La vida Pero para los que No saben Y nosotros Hemos venido Explicándolo Desde ya hace Unas semanas En El Salvador Así funcionan Las cosas Gente La institución Corrupta Ahora que no hay Pandillas Antes lo que hacían Era que Por eso les digo Hay gente Que piensa Que el problema Grande del Salvador Eran las maras Y las pandillas Cuando en realidad Esos solo eran Muchachos Que no tenían Familia Y que lo único Que andaban buscando Era una manera De obtener ingresos Y lamentablemente Se encontraron A malas influencias Que los metieron En un camino De psicópatas Y terminaron Acostumbrándose A robar A matar Por dinero Entonces Estas instituciones Y estos empresarios Utilizaban A los delincuentes Para ir a molestar A la gente Si Les aseguro Que si no hubiesen sido Si hubiesen existido Los pandilleros Para la fecha En que este señor Comienza a construir El terreno Les aseguro Que quienes Lo hubieran visitado Hubiesen sido Los mareros Para pedirle Esos 10 mil dólares Que le están pidiendo Eso es lo que hubiesen hecho Y quien los hubiera Mandado Probablemente El alcalde Probablemente Los concejales Probablemente El dueño Del terreno De a la par Probablemente Algún empresario Que quiere ese terreno En el que está Este señor Ya que ya está limpio Ya que el señor Tuvo la visión De construir Un centro turístico Ahí Y no se les ocurrió A los otros A los otros Que están interesados En ese terreno Y ahora que ven Que el terreno Es bonito Pues prácticamente La idea de ellos Es hostigarlo Hasta que se vaya Como no hay mareros No le vamos a poder mandar Para que no Para que lo hostiguen Y lo saquen de ahí O le quiten la vida Pues Así funcionan las cosas Y el que diga que no Pues está perdido Papá Porque así Eso es lo que está pasando Con el señor Que ustedes tienen En pantalla A esa señora Alguien la mandó Y por eso Las autoridades Tienen que investigar Quien es la tal Patricia Tienen que ver Quien es Porque si ustedes Escuchan La señora Patricia Le fue diciendo Al señor O sea Ella ya iba Con la idea O sea Es que bien Es casualidad No es casualidad Que una mujer Que trabaja para el cel Llegue Y tenga los contactos Necesarios Para decirle Al señor Usted Solo dígame Que es lo que quiere Deme billete Pues En 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 Mensaje subliminal Y yo le consigo Los permisos Que usted necesite En oriente En varios lugares Del salvador Venden las licencias De conducir Las licencias De portar armas Venden permisos Para deforestar Terrenos Venden permisos Para todos Es que los hacen Vendidos Gente Es un negocio Ese es un negocio Entonces este señor Ojo a eso En segundo lugar Dice que va El MAC El que está En el Matazano El Matazano Santa Lucía Para los que no conocen Plaza Mundo Soy Apango A unos A un kilómetro De ahí O menos Se encuentra El MAC El señor Les dice Necesito que ustedes Me hagan una inspección Y los del MAC Cobrándole la gasolina Dígame usted Una institución Pública Cobrándole dinero Al señor Para ir A visitar El lugar Eso es una extorsión Gente Es Una extorsión Que significa esto Que tanto aquella Como estos Que acabamos de mencionar Están alineados Para joderle la vida Como dirían por ahí A los empresarios Y que Y llegar O sea llegar hasta el punto De cansarlos Y de hartarlos De cerrarle las puertas Para que al final Se decepcionen Y terminen vendiéndoles Esos terrenos baratos A los ricos Que si van a ir a explotar ahí Y que si van a pagar el billete Para poder montar sus negocios Y deforestar esos bosques Que están ahí Porque si fuese un rico Si fuese uno de esos apellidos Que mencionamos Así ve En dos patadas Les dan los permisos necesarios Para deforestar Porque esos tienen el billete Para soltarlo A los corruptos Que todavía siguen Dentro de los gobiernos Esos de apellido De renombre Tienen el billete Para conseguirlo En una semana Un permiso Que necesita estudios Que necesita evaluación De suelo De piso Ingeniería Medio ambiente Un permiso Que se podría tardar Dos años En conseguirlo Esos lo consiguen En una semana Y esos son los clientes Que estos corruptos Que le estaban cobrando Al señor Necesitan Que bien Que las pandillas Y las maras Están desapareciendo Porque si no La historia Fuera otra Lo hubiesen mandado Hostigar al señor Y quienes son gente Es que Es lo que les digo La gente piensa Que las maras De un día Por el otro Se les ocurre Si esos bichitos De las maras En la mayoría De casos No han estudiado Esos muchachos No saben De números No conocen No tienen Información Ellos no van No son quienes Van a pensar Y van a decir Vamos a crear Mi imperio Cobrándole A los empresarios Son los empresarios Ricos Los que les ofrecen Dinero Y son los que Tienen los números En la mente Y los que han calculado Cuanto van a generar Con los terrenos De este señor Yo le dije Mire No importa el tiempo Que me dure Siempre y cuando Usted me den los permisos Yo lo acepto Pero yo no voy a dar Soborno Yo no voy a dar dinero Ok Me dijo Entonces se va a tener A las consecuencias Porque preso puede ir Por los árboles Que votó Así me dijo Se va a tener A las consecuencias Porque por los árboles Que votó Puede ir preso Ahora te digo una cosa Cinco Esto no es Querer Venir a dañar la zona Mucha gente Aquí alrededor A un vecino mío Han Terraseado Allá arriba Aquí ahorita que venía He visto que han Ah Han terraseado Han botado árboles Han hecho calles Y a ellos no les han dicho No les han dicho nada Cuando yo le dije a él Mire y a ellos Porque no les dicen nada Me dijo Oh es que nadie Le ha puesto el dedo Dije Ah entonces aquí Por eso es que te digo Yo los tengo O sea que tenían que ponerle Ah yo los tengo registrados Como denuncia Porque me dice Que ahí se hacen las denuncias Entonces me dijo Alguien a usted lo denunció Leo ¿Quién? Alguien lo denunció Entonces aquí le dije Es de estarnos poniendo el dedo Unos con otros Entonces Y la verdad que aquí hay gente Que ha botado Más árboles que yo Sí Y simplemente Ojo Alguien le ha puesto el dedo O sea Yo estoy hasta seguro Que esos que llegaron A multarlo Ni saben Ni saben Ni dónde Estaban los árboles Que botó el señor Ni han ido a revisar ¿Desde cuándo acá Un árbol de jocote O sea Te van a cobrar Diez mil dólares Por botar Un árbol de jocote ¿Desde cuándo acá Te van a cobrar Eso de multa? Esto está increíble gente Pero ojo a esto Ojo a esto El señor menciona Que los vecinos De Alapar Han botado árboles Y hasta calles Han construido Y no les han dicho Ni pío ¿Saben por qué es? Más adelante Les voy a decir Cuáles son las empresas Que quieren montar ahí Para contaminar El lago Yo se las voy a decir Yo así no me voy a quedar callado Sencillamente Están ahí tranquilamente Como les dije al principio Amigos Aquí Esto que él está haciendo Es algo que no se ha visto En el lugar Que alguien venga A invertir En esta zona Y por lo mismo Yo creo Que estas personas Han de haber dicho Hey Esta persona viene del extranjero A invertir Debe traer plata ¿Verdad? Como no lograron Obtener lo que querían Porque claramente Pues Aunque no lo hayan dicho Directamente Si te dice alguien Mire Hay personas Hay personas En frente de usted Pero podemos hacer algo Para que usted Esté en frente De la fila Obviamente Creo que cualquiera Entiende Que es lo que querían hacer ¿Verdad? Entonces Definitivamente Yo no veo bien Este Actuar Porque Si esto le ha pasado A él Muy probablemente Le ha pasado A otras personas Nosotros no tenemos dinero La gente se ha equivocado Con nosotros Piensa que somos Millonarios Millonarios No Aquí en este terreno Están invertidos Nuestros ahorros Están invertidos Los ahorros De nuestros hijos Porque hasta nuestros hijos Nos han prestado dinero Hombre De plano Nuestros hijos Nos han dicho Mire papá Ahí está Toma Te voy a prestar esto Ahorita tenemos Hipotecada nuestra casa En Estados Unidos En Estados Unidos Hicimos un préstamo Sobre nuestra casa Para poder invertir acá Y que nos vengan A fregar así Como una media cosa Poner una multa De más de 10 mil dólares Por algo que Que no tiene sentido Y ellos ¿Qué pruebas tenían De que había cortado Todos esos árboles? Ninguna Sobre O sea Tomaron videos Fotos Las fotos que han tomado No sé de dónde Las han tomado Porque Yo le he llevado fotos A ellos De las mías Reales Que yo tengo Desde el momento Que compramos esto Porque lo filmamos Inconscientemente No como Cuando uno compra Un terreno Y se lo quiere mostrar A la familia Claro ¿No? Entonces Pero Nunca Nunca ellos Vinieron a Especificar Esto se votó Esto no se votó Ahora Una cosa que quiero Aclárate también Es que Nosotros Tenemos otros terrenos A los lados La gente Esto Porque Por más de 20 años Estuvo solo La gente La gente Tiene mucho acceso Al lago Porque está Es uno de los terrenos Más viables Para llegar al lago Entonces la gente Se mete aquí Ahora Y ahora Ha dejado Ha mermado De meterse Pero que sucede Si tú caminas Por las orillas Del terreno nuestro Encuentras de pronto Árboles Que la gente Se mete a sacar leña La gente Se mete a Porque saben Que no hay nadie Se mete a sacar postes Para ocuparlos Ellos en sus terrenos Entonces Dios mío Si alguien viene Y me 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 Bota un árbol Como tú me vas a venir A decir que yo lo voté yo Si no he sido yo Y como te compruebo yo Que no he sido yo Si no hay forma de comprobarlo Pero yo sí Cajantemente me comprueban Que yo los he votado Me gustaría que este video Lo viera el presidente Porque sé que hay mucha diáspora Que está sufriendo Lo mismo que nosotros ¿Me entiendes? Un día salimos huyendo De este país Sin esperanza Buscando un sueño Americano Sí Ahora como diáspora Estamos regresando Buscando nuestro sueño Salvadoreño Invertir en nuestro país ¿Me entiendes? Y una de las cosas Que nadie va a entender Cuando sale de su país Es el calvario Que tú pasas En otros países El vituperio Las ofensas ¿Me entiendes? Y no hay cosas más hermosas Que regresar a tu tierra Y yo digo Y se lo digo Y se lo digo al presidente Yo no lo conozco Quizás nunca lo voy a conocer Pero nosotros Todos los días Oramos por él Oramos por su gabinete Porque increíblemente Este hombre Sin tirar una sola bomba Lacrimógena Ha transformado Nuestro país Se lo ha cambiado Que yo les digo Permítanos Como diáspora Regresar Así como el pueblo De Israel Un día regresó A su tierra Y de un desierto Hizo algo Una Bueno Una de las potencias Más grandes del mundo Ahorita Permítanos a nosotros Como diáspora Regresar Y por lo menos Morir en nuestra tierra Tranquilamente Y ser enterrados en ella Donde un día nacimos también ¿Verdad? Y ese es nuestro deseo Que este lugar Un día sea de bendición Para otro Yo creo que Un par de años O no sé cuántos años Dios me permita Muchos años más Pero Un día Ya no voy a estar yo Pero mucha gente Va a recordar este lugar Como hoy pasan ahí Enfrente del territorio Y se dan cuenta De lo que era Un mudalar Ahora es un lugar Muy bonito Con juegos para niños ¿Me entiendes? Y eso es lo que queremos Nosotros Bendecir a esta nación Que yo aquí He trabajado Desde un principio ¿Verdad? Antes de que Pusieran juegos y todo Y no Aquí hemos Andado chapudando Y todo Y árboles no se han cortado Ni se han arrancado ¿Qué es lo que quitaron entonces? ¿Por qué? Aquí lo que se han quitado Han sido cercos Porque como Digamos Ya es un solo Terrenos ¿Verdad? Ajá Ya de allí Antes eran separados Los terrenos Ajá Sí Ah Ok Eh Wow Anuncio Bueno Ustedes ahí Escuchan al muchacho Que es el trabajador Él dice que lo que han quitado Son cercos Vamos a seguir viendo Se han quedado cercos Solo los donde Los de otro terreno Donde no pasen animales Ya Pero esos no nos han tocado Ah Esos no se han tocado Porque Como ya no están aquí ¿Verdad? Ok Ajá Solo se han arrancado postes ¿Verdad? Secos Y Algunos que han estado Echando brotes ¿Verdad? Trabajo La soldadura Ah En soldadura Ajá He andado haciendo ahí Los columpios Ajá Generando Generando empleo Sí En estructura Es que he andado trabajando Ok Y vos has visto Que hayan arrancado Algún árbol O algo aquí No Lo que ha habido Es monte Monte Tanto como seco Tanto como Monte verde ¿Verdad? Ajá Árboles Árboles Incluso mejor se han sembrado Porque como no hay ¿Verdad? 60 árboles Se han sembrado No, árboles No, no Ya no se han volado Eran postes Ajá De ramas quizás Que habían puesto Sí, eran de ramas Que habían puesto Y se habían pegado Vean el terreno Gente Es que es una chulada De terreno Y ahí el señor Miren ustedes Vean ustedes El señor Obviamente aquí la lomita Lo que ha hecho Es alisarla O sea Aplanarla Y los árboles Siguen a los lados Una área De árboles Grandísima La multa La multa Que le han puesto A él Ya está Fija Porque ya perdió El caso Ya lo perdí Nunca me hicieron Llegar una citación A mi casa Ellos tienen Tienen la dirección De mi casa Tienen el número De teléfono Aún en el registro Que me mandaron Allá aparece Que ellos tienen Mi número De teléfono Tienen mi correo Electrónico Nunca me mandaron Ningún correo Electrónico Una llamada Nada Nada O sea Usted se viene a enterar Hasta que ya la fiscalía Llega a la casa Pero ya porque ya Le habían puesto Ajá Ya la fiscalía Llega a mi casa Con la citación Para que yo me presente Ahí con ellos Pero ya solamente Apagar 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 Miren lo que él me explica Es que O sea Si él está consciente Que hubo un error Ahí por esos tres árboles Porque fueron tres Si Y él tiene pues O sea Ahí como mostrarles Y todo Pero Por esos tres árboles Según la ley Serían cuánto Dice Según me dicen Que son dos salarios mínimos Por árbol Dos salarios mínimos O sea No son más de Dos mil dólares La multa Que deberían Pero a él Le están tratando Bueno Le han puesto Esa multa Ya de diez mil dólares Que tiene que pagarla Porque están contando Como si él hubiera Cortado Más árboles Pero él no cortó Más árboles Sino que fueron Postes Que ya habían echado Que estaba ahí Ajá Y que habían echado Pues Que habían brotado Ajá Que tenían ahí Cojollos Y ya habían Como que se pegaron Pues Pero yo creo Que aquí en El Salvador Todos sabemos Bueno Los que vivimos Alguna vez en el campo Sabemos que la gente Así hace Los cercos No todos Tienen dinero Para comprar Postes de cemento En algunos lugares Lo hacen Pero en otros lugares Ocupan Ramas de árboles Y a veces Esas ramas Se pegan Y eso es lo que Él arrancó Para poder Limpiar el terreno Y poder unirlo Porque como les digo Aquí era un terreno Separado Entonces Y por eso Le han puesto Esa gran multa Porque están contando Todos esos postes No tiene sentido Que él quisiera Arrancar todos los árboles Si lo que él quiere Es que la gente venga Pues nadie va a venir A un lugar Lleno de sol Y con calor A mí en la mañana El día miércoles Que me dio el presente De la semana pasada Me dijo de que Que él ya podía Quitarme Mi casa Todos sus bienes Con tal de pagar O Digamos una cuenta bancaria También Envergarme Lo que tenga allí O sea Y aquí miren El problema es este Como él dice O sea Él no es una persona Millonaria Y lo que indigna Un poco también Es el hecho de que Hay mucha gente Corrupta Que han robado Millones Ni siquiera En la cárcel Ni siquiera Los han metido presos ¿Verdad? Y entonces Y él en este caso Pues le quieren quitar Esos 10 mil dólares Y por algo Pues que sinceramente No tiene Mucho sentido Vaya miren Esto Esto es la maleza Que Que nos dice Él que Que había aquí Ver este tipo De De espinas Estos Crecen alto Pero pues Estos Normalmente La gente Los corta Porque Ese fue el que cortó Los protegidos Por la naturaleza Bastante Bastante Cabronas Vaya miren Y aquí Y aquí es lo que Dice él Miren Este es un poste Miren Pero Ahí se ha pegado Se ha pegado Y le está saliendo Ramas Y esto es lo que Ellos quitaron Son Son postes A los que le salieron Ramitas Que se pegaron Tal vez Los sembraron Verdes Y eso es lo que Lo que se ha quitado Miren Esto es Lo que ellos Han quitado Miren No esto Específicamente Pero de este Tipo de palos Es que habían Aquí Miren A este Bueno No sé cómo Le digan Ustedes En sus lugares Donde viven Pero yo lo conozco Como Iscanal ¿Verdad? Y esto es lo que Ellos han quitado Vaya O sea Los palos de espina Son protegidos Por el gobierno Ahora El puño de espinales Esos volados Son peligrosos Para los animales Para la gente O sea Bueno Espérense Que falta un video Más Que más adelante Se los voy a mostrar Que Estaba viendo ahí Y estaba evaluando Toda la información Pero si ustedes Pudieron entender Ya se la cantaron Como dicen por ahí Que le van A comenzar A confiscar O a embargar El terreno Para los que Son entendidos Ya cayeron En lo que les vengo Diciendo desde el inicio Esa gente Lo que quiere Es el terreno Gente Esa gente Ya le puso ojo Al terreno Le están cobrando Como ustedes Escucharon Por tres árboles 10.200 dólares De multa Cuando el mismo Dice que por árbol Son dos salarios Mínimos Que el salario Mínimo Pues ya con descuentos Ya con descuentos Pues son como 370 dólares O sea En conclusión Son Aproximadamente Como dos mil Y quinientos Dólares Algo así Los que le deberían De poner De multa Si el señor Estuviese haciendo Una depredación Masiva Pero cortar Árboles de espinas O de jocotes Yo que tenga Entendido O sea No es prohibido En el salvador Más en tu tierra Si quieres construir Tu casa No la vas a construir Encima del árbol Pues No sé Cómo está ahí La situación Todos los empresarios Cortan El puño De árboles Y no los hemos visto Ni sembrar árboles Ni hacer campañas De Reforestación O algo por el estilo No se ven Han deforestado Antiguo Cuscatlán Me parece En Antiguo Cuscatlán Están 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 dañando Un ecosistema Un pulmón Construyendo unos condominios Que es un pulmón De San Salvador Muy bonito De hecho El terreno Que está en Ciudad Marsella Pues obviamente No entiendo Cómo diablos Consiguieron los permisos Para construir ahí Si ahí Es una área protegida Escuchen bien Hay muchos factores En el área Del volcán De San Salvador En primer lugar Es una amenaza Al volcán En segundo lugar La laguna negra Creo que le dicen Algo así Que es donde está Toda la piedra Volcánica Es un área protegida Porque Es un ecosistema De filtración Natural Y purificación De agua Natural Pues o sea Sirve como un purificador O un filtrador O algo así De la tierra Construyeron encima De eso Ahí si no protegieron Nada ¿Verdad? Entonces Aquí hay cosas Bastante incoherentes Que no deberían De estar pasando Mucha gente Le pedía A cinco Me estaba fijando Que dieran Nombres De quienes Eran los funcionarios O sea Funcionarios De alto rango Que podrían Haber Omitido También Ayudarle al señor Al final El señor Dio los nombres Y cinco Lo compartió Un país corrupto Nunca va a progresar Exacto Y eso es lo que nos está deteniendo Esto Te digo Esto A nosotros nos ha detenido Porque hemos ido por diferentes partes Buscando los permisos necesarios Nunca los encontramos Para darte un ejemplo Mi esposa mandó un tweet A la señora Este Esta ¿Cómo se llama? Morena Valdés Que es la de La de turismo La de turismo Increíble En menos de cinco minutos Nos contestaron Nosotros nos sentimos felices Porque nos dieron una cita Y nos dijeron Que nos iban a ayudar Que nos iban a Fuimos a Al lugar Allá en San Salvador Me reuní con ellos Increíble Regañado Salí de ahí Me dijeron Que a la cárcel Iba a ir a parar yo Digo ¿Pero por qué? Es que usted ya votó árboles Pero esas grandes carreteras ¿Qué hacen? Talan cientos de árboles Si no decir miles de árboles Centros comerciales Que de la noche a la mañana Meten terracería Y votan cientos de árboles Nadie les dice nada Y yo Que quiero hacer algo Con tres palitos Que he votado Me ponen una multa así Y me cierran las puertas Y que ha sembrado más árboles Ajá Y ahí En esa reunión que tuvimos Lo que me dijeron a mí Fue que yo Había cometido un error Yo Una sola Una sola ayuda Les pedí Y se los dije a ellos Por favor Regáleme los números De teléfono Donde yo puedo llamar Me dijeron Se los vamos a mandar Por whatsapp Hasta este día Nunca me los mandaron ¿Quién fue? Yo le hablé Al alcalde directamente Y le dije Que cómo es posible Que ahora Él esté secundando esto Y me dijo Mire Regáleme cinco minutos Y yo le llamo De nuevo para explicarle Hasta este día Nunca me llamó ¿No? La señora Conchita Que es del medio ambiente Que está ahí en la alcaldía También De igual forma Le pedí Señora Por favor Ayúdeme Deme los números De teléfono Nunca me ayudaron Hemos tratado Con Cristian Guevara Hemos tratado Con diferentes Congresistas O diputados Acá Nadie nos ha ayudado La última Que pertenece A este lugar Es este Janet Molina Que no es familiar Mía Yo le pedí A ella también ayuda Me atendió Me dijo Mándeme toda la información Fotos Y documentación Suya propia A través de whatsapp Se le envié Ahí tiene ya El tema Que después de 24 horas Eso se borra No No lo ha contestado Nunca me contestó Y yo me quedé No te miento Por Dios El siguiente día Que yo mandé eso Tenía esperanza Que me ayudaran Y casi me quedé Todo el día Mirando el teléfono Esperando A ver si Se ponían las cositas Azulitas ahí Que lo había visto Nunca lo vio ¿Me entiendes? Nosotros hemos buscado ayuda Pero no la hemos recibido Bueno Él menciona Que buscaron Y que si les contestaron Estoy Pero que Solo los recibió Para achicarlos todos Según la información Que él comparte Es la ministra de turismo La señora Morena Y Liana Valdés Que es la que tienen En pantalla Esta señora Pues sí Es la ministra de turismo La encargada De todos los proyectos De hoteles De hecho Ahí la pueden ver Ustedes en sus redes sociales Apoyando a los hoteles De los ricos Ahí la pueden ver Apoyando hoteles Y emprendimientos De turismo Pues En El Salvador En las redes sociales Y hay que decirlo Esta es una funcionaria Bastante allegada Al presidente Nayib Bukele O sea Es del equipo Interno Pues del órgano Ejecutivo Del Salvador O sea Del órgano Del que el presidente Nayib Bukele Pertenece Porque como ustedes saben Los poderes del estado Son separados El judicial El ejecutivo Y el legislativo El legislativo Pues la asamblea Legislativa Ustedes ya se saben Ese rollo Ustedes ya conocen Esa situación Pero el ejecutivo Donde están todos los ministros Llámese ministro de defensa Ministro de medio ambiente Ministro de turismo Ministro de obras públicas Ministro de etcétera Entonces la señora Es parte del gabinete Del presidente De hecho ahí la pueden ver Ustedes junto al fiscal general De la república Pues O sea Que también Es parte del órgano Ejecutivo Del Salvador Ahí la pueden ver O sea En pocas palabras La señora No es un 5 de yuca Pues No es alguien Que pueda decir No hermano No te podemos ayudar Está fuera de mi alcance No gente Es que es ella Escuchen bien Es ella la encargada De haberle buscado Una solución Al señor Es ella Por ahí me están poniendo Muchas personas Ya el presidente Lo resolvió No gente Es que no es el presidente Es ella Son los ministros Por eso es que el gobierno El órgano ejecutivo Tiene diferentes ministros Que se encargan De diferentes áreas Porque son ellos Los que tienen que resolver El problema Si no Para que entonces Estamos ganando un salario Que lo haga todo El presidente Entonces Que el presidente Nayib Bukele Sea el que haga todo Pues Si al final Él es el que lo hace O sea Entonces Para que Hay ministros En El Salvador Según dice Le llegó la información A ella Les dijo Que los iba a ayudar Les dio una cita Los recibieron Lo achicaron Dice el señor Le dijeron Que tenía que pagar Y Salud Lulú hermano Sabiendo Escuche bien Sabiendo Que la multa Que le están cobrando Está por encima Del rango Que el señor Menciona Que debe de ser Aplicada por la ley O sea Todos los funcionarios De gobierno Apoyando la corrupción En El Salvador O sea Apoyando algo Que no está correcto Ahí mencionan A Cristian Guevara Que también Le pidieron ayuda Pero que él No vio el mensaje Pero obviamente En el caso De Cristian Guevara Pues él es diputado No puede hacer Mucho en esa área Pero menciona Otra diputada Que si es del municipio De él Porque Cristian Guevara Es de San Salvador O sea Legisla en San Salvador Y la otra diputada Que no recuerdo el nombre Yo creo que ustedes Lo anotaron Que es de allí Del lugar pues De donde es él Le dijo Que le mandara La documentación Y al final Ni vio el mensaje Hasta se eliminaron Dice el señor Entonces gente Aquí hay un problema Y el que no lo quiera ver Hay un problema Donde todos están Secundando Los actos arbitrarios En contra de la población Y si 5 te ve Les caiga mal Les caiga bien Yo honestamente No lo conozco personal Pero yo O sea Lo conozco En persona Él sí Pero no No ¿Cómo se llama? Yo no tengo mucho contacto Con ningún youtuber Menos del área política Es raro Ustedes no me van a ver Mucho con los youtubers Pero 5 TV Yo considero Que ha hecho bien En la denuncia Que ha publicado O sea A mí me parece bien El trabajo Que está haciendo Este muchacho Lo han atacado Pero yo no entiendo Quien lo va a atacar Cuando el mismo Está defendiendo Al pueblo Pues Si ojo a esto Gente Si no existieran Los youtubers Como 5 TV O como otros más Que existen Que se dedican A lo mismo Que todos Prácticamente Estamos haciendo Dándole voz Al pueblo Porque Hay que reconocerlo 5 TV Sirvió De altavoz Para el señor Si no hubiese Acercado ese canal Todos los que Lo estaban ignorando Y lo estaban Extorsionando Al señor Hubiesen logrado Lo que estaban Haciendo 5 Ha hecho Que se escuche Lo que el señor Ha dicho Y obviamente Han quedado Expuestas Estas personas Yo no sé Si la señora Que tenemos en pantalla Morela Morena Iliana La ministra de turismo Yo no sé Si ella vio El mensaje O si fueron Sus empleados Y no la notificaron A ella No voy a A caer en ese error De acusarle injustamente Pero Pero Todos estos Que Están Extorsionando Al señor Si no fueron Ellos Deberían De dar la cara O sea Porque miren Hay mucha gente Hay mucha gente Que está diciendo Ahí en los comentarios Ya lo resolvió El presidente Es que miren Si no confrontan A esta gente A la que está A la corrupta Estas personas Corruptas El problema No está resuelto Porque por presión Pueden cederle Al señor Y decirle Ok No pague No pague la multa O pague Lo que Lo que debe de ser Y hasta ahí Se quedó todo Y acabemos La bulla Pero ustedes Escucharon No solo fue Escuche bien No solo fue La señora Decel Sino también El del MAC Los dos Le dijeron Lo mismo Al señor Mire Le dijeron Hay una fila En la lista De permisos Pero si usted Suelta billete Papá Nosotros lo podemos Poner al frente Se lo dijo el MAC Dice él Se lo dijo el MAC Y se lo dijo La decel Que extraño Que dos instituciones Separadas Tengan el mismo discurso Que significa esto Gente Que dentro De la institución Hay cabezas Que están moviendo La corrupción Porque si no Hay corruptos Dentro de estas dos instituciones Que por lo menos Se han mencionado Esa gente No anduviera Extorsionando a la gente O sea Logró la señora No sé cómo Lograron ponerle La multa Significa Que la institución Dentro Está Haciendo presión Para andar fregando A los emprendedores Hoy ya no son Los pandilleros Hoy son Las instituciones Del estado Vean Que bonito Ya no son Los pandilleros Los que te rentean Hoy le están Pidiendo el aguinaldo Los mismos Los mismos Institutos Públicos Del salvador Ahora Analizando La situación Estaba escuchando A Denis Miranda Que es el otro Escuche bien Es el otro Que está secundando Que está secundando Esta extorsión Dijo el señor Que está Él se está secundando Dice la multa En un video Que compartieron Hace un par De días O sea Hace poquito Gente Hace unos dos días El señor Dice Quienes son Las empresas Que quieren Entrar ahí Y ahí A usted Se le va a aclarar La situación Escuche bien Vamos a darle Volumen Este que tienen Usted en pantalla El alcalde De Suchitoto Este es el señor Al que El empresario El salvadoreño El hermano Lejano Que ha regresado A El Salvador Le fue a solicitar El permiso Y al principio Le dijo que todo Nice Pero escuche bien En ese sentido Nosotros tenemos Un posicionamiento Claro Acerca de la situación Y sabemos que Dentro de la agenda O dentro de las Misiones de nuestro Municipio No está La instalación No es prioridad Para nosotros Sin embargo Nosotros hemos sido Respetuosos De todas las Situaciones técnicas De todas las Situaciones legales Que es lo que Siempre vamos A mantener Pero decirles Que desde un acuerdo Municipal En el cuerpo En el consejo En pleno Ha dicho que Está de acuerdo Totalmente En Desventar Los derechos De la población Y que es lo que Ahora El pueblo De Suchitoto Está haciendo Nosotros dijimos Que en este momento Nosotros íbamos a estar En frente de esto Y que si la gente Respaldaba Pues nosotros Íbamos a estar Con nuestra gente Bueno Para los que no Entendieron Que está diciendo El señor Nosotros tenemos Un posicionamiento Es que prácticamente Por orden De algunas Instituciones Que usted ya se puede Imaginar Quienes podrán ser La empresa Avícola Escuche bien Está queriendo Meter granjas En Suchitoto Y vaya sorpresa No es necesario Adivinar Obviamente Esta granja A ellos les conviene Meterla Cerca del lago Y cerca De los ríos ¿Por qué gente? Porque es la manera De ahorrarse Todo Esta limpieza Y tratamiento De los desechos De las heces De las gallinas De los cerdos De las vacas De todo lo que se cría En la granja Porque todo Lo arrojan A los lagos Todo lo arrojan A los ríos Así como están Contaminando El lago De Coatepeque Así quieren hacer Ahora Con Suchitoto Aquí está La información ¿Ves? Como la quiere Construir Avícola Granja Aquí podemos ver A los mentirosos De gato encerrado Pero Puede ser cierto Lo que dicen El alcalde De Suchitoto Enís Miranda Asegura Que el posicionamiento Del consejo Municipal Es no permitir Granjas en la zona Como las que quiere Construir Avícola Salvadoreña S.A. D.C.B. ¿Qué significa Esto gente? Que las granjas De las empresas Avícolas Que esas Iban a llegar A cortar Todos Los árboles De ahí Digamos Que a esto No los quiere Dejar entrar El alcalde Probablemente Quieren dejar Entrar a otros Que les van a dejar Más billete ¿Qué significa Esto? Que Suchitoto Se ha vuelto Un punto Para las empresas Como antes No podían entrar Porque era peligroso Pero ahora Que está seguro Le han puesto La mirada A esos terrenos Esa es la razón Por la que Al señor Que ustedes Tienen en pantalla Le han querido Hacer la vida Imposible Porque Vaya Tienen solo Dos opciones El señor O paga eso Y se queda Sin dinero Para seguir Construyendo Y se le van Las ganas Porque Ya ni más árboles Va a poder Botar Porque cada Tres árboles Son diez mil dólares O sea En seis árboles Son treinta mil dólares Treinta mil dólares En seis árboles Obviamente Y el terreno Está lleno de árboles Entonces mejor Ya no va a construir Nada el señor Si no va a poder Limpiar el área Para hacer Los proyectos Que él quiere Si en todo Proyecto De turicentro Hay que cortar Árboles Y cortar árboles No siempre Va a significar Deforestación Porque Existe pues Este sello No me acuerdo Cómo se llama En español El sello este Que significa En pro Del medio ambiente Que lo tienen Las empresas Recicladoras Y todas estas Que te venden Productos Hechos Del reciclaje Y de todo esto Que tienen Hasta este sello Verde Usted no vaya a creer Que es porque Reciclan Y porque cuidan No Es porque Por cada Lugar que contaminan Limpian El doble De lo que contaminan O sea Que si cortan Árboles Para papel higiénico O para Cualquier tipo De papel Si cortan Uno Siembran Diez En sustitución De eso Y así Funciona Esta mecánica De cuidar El medio ambiente El señor Ha sembrado Veinte árboles Por cada árbol Que ha cortado O sea Yo no le veo Ningún problema Pues No le veo Ningún problema A lo que está Haciendo Este señor Entonces Para el que dice Que al señor Ya le resolvieron La situación Pues para mí Decirles Que esto No me parece Una solución Vean bien Temprano Las instituciones Escuchen bien Las instituciones No habían hecho Nada 5TV Tiene dos días De haber subido El video Al internet Yo lo vi No sé No sé cómo fue Lo vi ayer No me recuerdo O antier Yo dije Voy a esperar A que suba El video Vamos a ver Si proceden A solucionarle El problema Y a que se llega No hicieron Absolutamente Nada O sea Nadie respondió Nadie dijo nada Entonces vino 5TV Y publicó Ese último Fragmento Que yo les compartí A ustedes El último Lo compartió Este día Aproximadamente A las 8 De la mañana Y casualmente En este último Fragmento El señor Menciona nombres El nombre De la ministra De turismo El alcalde Y otro Y diputados A los que se acercó Oh Vaya sorpresa Ahora que se Mencionan nombres Y que la gente Ya tiene Quienes son Los que no quieren Ayudar Le responden Al señor Inmediatamente En atención A la denuncia Ciudadana De don Salvador Molina Nuestro presidente Escuchen bien Salvador Gómez Goches Organizador comunitario Y creador Y fundador Del día Del salvadoreño En USA Y presidente De Proeza Se hizo presente Al proyecto Del municipio De Xuchitoto Para apoyarle En el proceso Escuche bien De consolidación De la inversión De manera transparente Como lo exige El presidente ¿Qué significa esto Gente? Vean bien Como institución Del gobierno Vean bien Es que Que les digo Es que ellos Son los representantes Del presidente Nayib Bukele O sea Ellos son parte Del gabinete Pues O sea Ellos son los que Tienen que responder No el presidente Como institución Del gobierno Del presidente Nayib Bukele Que promovemos Las inversiones En el salvador Prestamos Una atención Personalizada A los inversionistas Nacionales Y extranjeros Y a nuestros hermanos Salvadoreños En el exterior Que están invirtiendo En el país Vean bien Ahí está Aquí gente No hay de otra Aquí Los allegados Al presidente Nayib Bukele O el mismo presidente Nayib Bukele Los ha puesto A trabajar Ahí pueden ver Al señor Miren Es que a mí Miren A mí Hasta me da Como cosita Algo aquí No sé No lo sienten ustedes Un señor tan sencillo Pues Es un señor Sencillo O sea A mí esta Emoción Me da O sea Yo no sé Esta gente Lo que tiene en la mente Miren El señor Sencillo Ahí está El presidente De Proeza Ahí está Ahí lo Ahí lo llegaron A visitar El señor Es sencillo Pues Se quieren aprovechar De él Prácticamente Y yo honestamente No los veo Muy honestos En esta visita Porque Miren Ahí no hablan Claramente Si le van a ayudar Con la multa Ahí le están diciendo Que le van a ayudar A consolidar La inversión O sea Prácticamente A controlarle Todo el efectivo Que este señor Vaya a utilizar Y a medirle Cada centavo Que vaya a invertir En ese negocio Cuando con otra gente No hacen lo mismo Miren Si mal Lo que hizo Que hasta Se tomó la acera Gente No encuentro Alguna información De las multas Por eso No Ni yo Perdón Instituciones Quise escribir Gente que trabaja años Para ahorrar su dinerito Exacto Eso No fue lo que Inicialmente vimos Apoyo al inversionista Miren Es que miren Gente Está pasando algo Y esto es serio Por este comentario Me voy a guiar Señora del fondo social Prueba una ley Para que las viviendas Sean construidas Con medidas Y metros cuadrados Donde pueda vivir Dignamente la familia Miren Yo me estoy Escuche bien Yo me estoy Dando cuenta De algo Que está pasando En el salvador Y esto no debe De ser así Gente El extranjero Tiene Prioridad Sobre El salvadoreño Nacido En el salvador Y que vive En el salvador Y eso no tiene Que ser así O sea Hay gente Que son de otros países Que están comprando Fácilmente Porque tienen el efectivo Y se están apoderando De todo el territorio Salvadoreño Y que obviamente Para mí No tendría nada De malo Si se balancea Esto Y al salvadoreño Se le dan Los beneficios Que necesita Miren En el salvador Actualmente Siento yo Que está pasando Lo mismo Que pasó Con la conquista Y perdón Que me vaya Así tan lejos Con este ejemplo Pero está pasando Lo mismo Que sucedió Con la conquista De los españoles En América Miren Todos estos empresarios Que han entrado Al salvador Extranjeros Le han comprado Baratas Las tierras A los salvadoreños Porque Estos empresarios Sabían Que la seguridad Que estaba implementando El presidente Nayib Bukele Pues al final Iba a tener beneficios Y los precios De las tierras Se iban a ir arriba Pero el salvadoreño Promedio Que no está Especializado En economía Y en todas estas áreas No lo sabía Entonces Aquel que tuvo La oportunidad De haberse comprado Una casa en las campaneras En 4000 dólares O en cualquier residencial Donde había en Mara Que estaban Casi regaladas En el 2018 Yo recuerdo Que habían casas Residencial Alta Vista En todas estas áreas Entre 8000 dólares 6000 dólares O sea Las estaban dando Casi regaladas Para que se comprara Hasta tres De un solo En ese precio Las estaban dando Pero la gente No sabía Que es lo que iba a pasar En el país Pero los empresarios Que son gente Que conocen Cómo se mueve El mercado Agarraron Y arrasaron Y compraron Barato Y estos empresarios A los salvadoreños Les van a vender Carísimas Esas tierras Por lo que el gobierno Tiene que empezar A implementar Un control En las ventas Una regulación En el precio De las ventas De viviendas Y que si un extranjero La compró Económica Que no se la vaya a vender Cara a un salvadoreño Es que no es justo Gente No es justo Por ningún lado Aparte que en el fondo Social Para que el salvadoreño De a pie Un salvadoreño Que se dedica a vender Tiene su tiendita En la casa Tiene su tortillería Tiene su ventisita De pan De a todo el chuco O sea Un negocio informal El fondo social Le está pidiendo Dos años De ingresos fijos A estas personas Escuche bien Dos años De ingresos fijos Y no se me vaya a ofender Por lo que yo voy a decir Ahorita Pero es que es una realidad Y me he dado cuenta Que aquel Que recibe remesas Al que Al remesero Pues a la persona Que recibe remesas Le piden Seis meses De ingresos De remesas Para sacarle Un promedio Y darle un préstamo Para una vivienda Vean que ironía De la vida Al que trabaja Al que se mata Trabajando Al que no tiene Posibilidades De salir De otra manera Adelante Le están pidiendo Dos años En el fondo social De la vivienda Dos años De ingreso Entonces Ahí no aplica Casa joven Pues Porque un joven Que vaya empezando Para tener Dos años De trabajar Tiene que llegar A los 20 años Pues prácticamente Y poder sacar Su vivienda O sea No aplica eso Que desde los 18 años Un joven En todos los casos Va a poder sacar Una vivienda Y aprovechar Su juventud Para comenzar A pagarla No existe eso Y al que Y al que recibe Remesas Que no trabaja Le dan Seis meses Para que la pague Para que Para que pueda optar Por un préstamo En el fondo social Yo creo Que está bien Que se controle Ese nivel De que Necesitas Un buen expediente De ingresos Pero yo siento Que dos años Para alguien informal Siento que le están Pidiendo demasiado Con un año Creo que está bien Pues para el sector informal Con un año De ingresos Y aquellos Que no llevan Ningún registro Ni tienen cuentas bancarias Eso se fregaron Porque tienen que empezar A llevar facturas Y todo eso Para comprobar Los ingresos De los últimos Dos años O sea Una cosa Que para mí Me parece increíble Deberían de priorizar Que también Compren la gente Que vive En el salvador Porque es un derecho O sea Es un derecho Del salvadoreño Es un derecho Tener vivienda Es el derecho De los que viven En el salvador Entonces me parece Incoherente Todo lo que está pasando En el salvador Hay que ver Para donde Va el país Hay cosas buenas Pero hay cosas Que todavía no se entienden O si se entienden Pero no tienen Mucho sentido Pues Igual con este señor Esperemos a ver Cómo le resuelven Porque yo Hasta este momento No he visto A mí A mí no me parece Una respuesta Concreta Allá quizás Lo van a hablar En privado No sé Que el señor No se vaya a dejar Amedrentar Ni se vaya a dejar Que lo metan En corrupción Ni nada por el estilo Porque si no No va a salir De ahí Que no les acepten Ningún trato corrupto A esta gente Porque ya vimos Que dentro De estas instituciones Todavía hay gente Corrupta Queriendo extorsionar A la gente Y queriendo vivir Vivir de eso Para los que no saben Pues así funciona La corrupción Directores de medicina legal Directores de En el pasado Pues yo En el pasado Yo me di cuenta Que habían Directores Por ejemplo Como No voy a decir Nombres Pero por ejemplo De hospitales Directores de hospitales Que le decían A los doctores A los médicos Te voy a dar El chance De que trabajes Te voy a dar La plaza hermano Te voy a dar El escalafón A los profesores Te voy a dar La plaza de trabajo Pero vos me tenés Que dar Los primeros Seis meses De salario O el primer año De salario Esa corrupción Siempre ha existido En las instituciones Y usted no se tiene Que prestar a eso Gente que trabaja años Para ahorrar su dinerito Dice Eso no fue Lo que inicialmente Vimos Apoyo al inversionista Dice Disfrazados Son los mismos De arena y el frente Dicen Espero que el video Se haga viral Dicen Es cierto Le están dando prioridad A la gente de otros países Dicen Exacto Isaac Joseph Eso ha sido Así desde hace mucho tiempo Si no mira lo que sucedió En la guerra Exactamente También El señor Salvador Molina Es honesto Él ha vivido en los Estados Unidos Son leyes diferentes Y las leyes Y el salvador Leyes corruptas Dicen aquí Como dije antes Los extranjeros Que tienen dinero Se van a vivir El país Cortan los árboles Para construir Exacto Vamos a ver O todos en el piso Todos en la cama Pues Es que tiene que ser O todos en el suelo Todos en la cama Exacto Ahí dicen Ahora los que tienen Que ser Preguntarle al señor Molina Si le perdonan La multa Si debería estar informando Un ciudadano salvadoreño Local No puede obtener Una vivienda digna Y grande Dice Exacto Pero como el señor Va a pagar algo Que está dentro De su terreno Muchos inversionistas Extranjeros Tienen el dinero Y obvio Para moverse con facilidad Necesitan sobornar Autoridades Para quitar Es que miren Es lo que está pasando O sea es que miren Si el extranjero Entra Genera empleos Por mi no hay problema El problema es Que ya vimos Que todo se mueve A base de extorsión Y el extranjero Que está por encima Del salvadoreño En ingresos Porque la gente Que llega al Salvador Tiene billete Obviamente Le va a ganar Siempre a un salvadoreño Y vos como salvadoreño No vas a poder Poner tu negocio Porque van a ser La imposible Para que vos No crezcas Te van a ser La vida imposible Para que les vendas Tus terrenos Y para sacarte de ahí Pero el extranjero El que tiene billete Para ellos No va a ser nada A pagar esos 10 mil dólares Maves 10 mil dólares En bitcoin Te los doy Si es posible Ahorita mismo Y nos quitamos Ese problema Eso así es Yo espero Que ese problema Se le arregle Y hasta Nayib Bukele Dice Eso es magia Pandillera Dicen ahí Gracias al niño Gracias por esos 499 Muy correcto Esto está pasando Y yo les digo Gente Vean este video Con sabiduría Yo no estoy Atacando a ningún Yo honestamente Yo le tengo aprecio A todo lo que está pasando En El Salvador Si yo Que a mí Honestamente A mí no me funciona Porque Ustedes conocen Mi contexto Pero a pesar De todo eso Yo me siento feliz De lo que está pasando En el país Si es que miren Se siente bien bonito Que peruanos Que venezolanos Yo tengo muchos amigos Peruanos Venezolanos Ecuatorianos Mexicanos Hondureños De todas partes Tengo amigos Que de vez en cuando Me los encuentro Y que me digan Que admiran Lo que está pasando En El Salvador Eso es increíble Gente Que hay gente Que se siente orgullosa De portar La camisa salvadoreña Eso gente Es increíble Es increíble Y por esa razón Y para que el país Se siga sosteniendo Así es que hay que Denunciar este tipo De cosas Yo sé Excelente video Es bueno Que el pueblo Se dé cuenta De la corrupción Pienso que el video De 5 TV Ya tiene varios días El domingo 5 andaba Sushitoto Y no sé si ese día Haría el video Ese día lo hizo Creo gente Ese día creo que lo hizo No sé Pero ya tiene como Tres días El video de estar arriba Y no habían respondido Hasta que mencionan Los nombres Queremos ver una foto De Patricia Dice Lastimosamente Yo no sé Quién es Patricia Gente Pero es necesario Que Ellos saben Quién fue el que Lo visitó O sea Ellos saben Quién es La señora Que enviaron A ese lugar Porque tuvo que ser Cel Alguien tiene que saber Porque que raro Que después de la visita De ella Llega la multa Dicen por acá Gracias a Dios Parece ser Que ya resolvieron El problema El señor Dijo 5 TV Que le iba a dar Seguimiento a este caso Para ver En qué situación Habían quedado Bueno A mí no me parece Una solución todavía Así es La gente humilde Con casas de cartón Y los ricos Con grandes mansiones Ojo Ahí fondos sociales Nosotros tenemos Mucho De buscar casa Y no hallamos Exacto La verdad es que Esta gente Diz que vino a invertir Más parece que vino A afectarnos Y a robarnos Y prefieren Al que trae plata Dicen ahí Si Lo que pasa Dice Que van a correr Al que quiere invertir En el salvador Dicen Y más Y el salvadoreño Yo se pensaba Que ese es el libre comercio Eh No tanto Fíjense No tanto Bueno Y suscriptores Que pasen buenas noches Porque Si el libre comercio Funcionara Apegado a la ley Créanme Que no se No sería tan fácil Como se está moviendo Ahora Siguen explotando El país Buquería necesita Hacer una depuración Hay muchos lagartos Que hay dentro De los partidos Y muchos En los ministerios Los beneficios Van a ser Para los ricos Como siempre Dicen Si es verdad Esos requisitos Del fondo Son absurdos Dice El alcalde Es cómplice El lugar está El lugar Está en su municipio Dicen ahí Vean Todavía hay taras Así como Sánchez Serén Dicen Jamás una persona Que vive De las remesas Va a poder tener Una casa propia Imagínense Muy buenas noches Y tienen prioridad Fíjense La gente que tiene remesas Tiene prioridad Por sobre la gente Que trabaja Honradamente En el sector informal Deberían priorizar Que el salvadoreño Sea primero Como hacen Países de Catar Arabia Saudita Que les den propiedad A su gente Y luego A los extranjeros Es un derecho Para todos los salvadoreños Es que miren gente Es un derecho Para los salvadoreños Tener vivienda propia Es que es un derecho No que se las regalen Sino Que tengan el acceso A las viviendas Alta Vista Hicieron 130 mil Viviendas De la empresa Robles Y son casitas Extremadamente pequeñas Vean Por acá dicen Eso es paja De casa joven Y te diré Por qué dicen Porque con mi hijo Buscamos una casa Y se abuscó A casa joven Y solo 15 mil Le prestaban Donde se hayan Casas de ese precio No hombre Ahora solo 30 mil Para arriba Vean bien Hay dos clases De extranjeros La diáspora Y luego los que no son De El Salvador Exactamente O sea que ahora Al comprar un terreno Con maleza Y árboles Y querer construir Hay que hacer Todo aéreo Dicen Que tristeza Tanta corrupción Vean bien Yo siento que la gente Ha entendido el punto Tocaste un punto Muy relevante Sobre el fondo social Me gustaría ir a la asamblea Con personas Que no tienen casa Y trabajan Para ese caso Es que miren Miren Vean bien gente Vean bien esto Yo entiendo Entiendo Y si me está Escuchando algún funcionario Yo entiendo Que el sistema Tiene que funcionar Así En el caso Del sector informal Para verificar Que esta persona Tenga la capacidad Para pagar O sea para pagar La vivienda Y para no caer En moras Y no caer En una situación En la que Se corten los ingresos Y ya no se pueda pagar Pero saben Que es lo que yo No entiendo Que no se ve Ningún interés En estas instituciones Como el fondo social De la vivienda Sobre todo En estas instituciones No se ve Ningún interés En apoyar Al sector informal Para ayudarle A obtener Los Antecedentes Necesarios Para comprar Su casa O sea yo no he visto Ningún lugar En el que te digan Ok Vamos a abrir Esta institución Donde te vamos A capacitar De que manera Vos podés Registrar tus ingresos De que manera Vos podés Llevar tu contabilidad Estos son los pasos Que tenés que seguir No hay gente Es que no hay Capacitación Para la gente Del sector informal Para que estos Sepan cuáles son Los pasos Que deben de seguir Y esto se conecta Con lo que el señor Está diciendo Pues este señor Este mismo señor Dice que no hay Nadie Yo me aboqué A tal institución Yo me aboqué A tal ministro Yo me aboqué A tal diputado Y ninguno Me dio respuesta De aquel lugar Ni que pasos Tengo que seguir Para poder montar Mi negocio Es que no hay Apoyo gente Yo entiendo Libre comercio Pero no hay Apoyo para que El salvadoreño Pueda entrar A ese libre comercio Eso es lo que Yo quiero explicarles Me gusta Dice aquí Vamos a ver Al señor Le quieren multar Con lo propio De él Estos son Maderos De cuello blanco Dicen ahí Vean bien Que sinvergüenza Ahora ya están expuestos A ver como van a actuar Joseph Crees que le puedan hacer algo Muy malo al señor El señor Miren yo lo que le Recomendaría al señor Es que si Dice que un diputado Le pidió los documentos En primer lugar Verificar si la cuenta Del diputado Es real Porque como dicen Por ahí A los diputados A todos Les han clonado cuentas Y también hay cuentas falsas Que hacen de los diputados Y por ahí La gente Pues podría Equivocarse Mandárselas Y pensar que el diputado No le quiere ayudar A pesar que el diputado Probablemente No ha recibido No ha recibido el mensaje A su cuenta Lo recibió Una cuenta falsa En segundo lugar A este señor Recomendarle Que sus documentos Privados No se los confía A nadie Dice que los envió Por whatsapp A un diputado Diputada Creo que fue Y no le respondió Solo se los pidió Con que fin Le pidió Esta señora Los documentos Al señor Si no le iba a ayudar Con que fin Entonces Yo decirle a este señor Que no ande enviando Documentos a nadie Documentos En los que puedan saber Su nombre completo Su dirección Nada de eso Que no se lo confía A nadie Que vaya directamente Con las instituciones Ya está del lado De proeza Y que trate De observar Que todos lo hagan bien Legalmente Y que no le vayan a querer Ganar esos terrenos Acá todo bien Dicen aquí Vamos a ver Ojalá Dice que nuestro presidente No le vaya a pasar Como al Al expresidente Duarte Que su funcionario Lo traicionaron Con la corrupción Estamos viendo Que en estos últimos días Están saliendo A la luz Dicen ahí El presidente Está haciendo lo que puede Pero la gente A su alrededor No es exacto Exacto Porque miren O sea El señor Buscó a los ministros Nadie le ayudó Según dicen Fue el presidente Nayib Bukele El que mandó Y dio Esta ayuda Para que se acercaran Al señor Pero si entonces El presidente Es el que hace las cosas Entonces ¿Cuál es la función De los ministros? Esa es mi pregunta Excelente Dicen ahí Dicen que yo solo Peleándome con estos corruptos Pasara Si regreso Peleándome con estos corruptos Pasara Si regreso a El Salvador Porque el Fondo Social Da casas recuperadas Caras Y en muy mal estado Y además te dicen Que vayas a sacar Al usurpador Que generalmente Te sale muy molesto Vean bien Yo dice Pongo una denuncia Tengo pruebas Tuve que mandar A regalar 100 dólares A una persona Que se cayó De un techo En el hospital De San Miguel Y no hay Tilenol Dice Es para el dolor De la persona Vean bien Ahí está En el hospital De San Miguel Yo apoyo Libre comercio Pero sin pasarle Encima a nadie Dicen aquí Todo legal Tiene que ser Joseph Tienes toda la razón En lo que dices Respecto a la situación Dicen por acá Dicen Que hay medicina En el hospital Y en el hospital De San Miguel Dice Las personas Tienen que comprar Tilenol Dice Porque no hay Tiene dos días De estar Quebrada de la mano Y no lo han atendido Y él no aguanto Dice ahí Bueno Si son los corruptos Que están en las oficinas Del gobierno Arenas y el FMLN Están hostigando Hasta hacer quedar mal Al gobierno Dicen El gobierno Tiene que corregir Bienes y raíces Porque están exagerados Los agentes De bienes y raíces Suben los precios Y las propiedades Le están cobrando De más todavía Al precio de la casa Y el señor No tiene que pagar nada Él compró La propiedad Con todo lo que Lo que tenía Ahora es de él Que lo dejen en paz El alcalde Dio la bal Para después Mandar a dañar Ahí ya hay Raja Y raja Dicen Vean bien Grande tu video De respeto Los ejemplos Que diste Te doy toda la razón Gracias Dice Umber García No hombre Gracias a ustedes Siguen marginando Al pueblo Los ricos Dicen Saldrá una buena cantidad De caballos La verdad A la cárcel Por corruptos Deberán tener Buena dimensión Porque ya Caerán Los corruptos Dicen aquí Si yo Me da gusto Que existen ustedes Porque toda corrupción Para que toda corrupción La hagamos viral Y si no Van a correr A los emprendedores Que quieren Construir en el país Dicen A ver Quien corren primero Si al empresario Que tiene Que quiere trabajar O al corrupto Ladrón Descarado Dicen Vean bien Lo peor Los sueldos Que nos dan Para comprar casa De todos Esos infiltrados Se necesitan Que reelijamos Al presidente Bukele Para que Entrando a su nuevo Mandato Limpie Todo su gabinete Y quede la basura Y deje todo Lo bueno Dicen ahí Vean bien Ojalá Dice De la cara A la ministra De turismo Pues ella habla Con tanta belleza Y que falso No se vale Miren Yo lo que podría decir A la ministra de turismo Pues obviamente Si no le querían ayudar Al señor Pues que no No actúen De esa manera Pues No actúen De esa manera En la que ignoran A las personas O sea Ellos deben Son servidores públicos Ellos tienen que servirle A la gente O sea No es necesario Que los youtubers Hagan videos Y que expongan Estas situaciones Para que ellos Den respuestas Que no se vale No se vale O sea Ellos deberían De hablar Con la gente Deberían De acercarse Porque luego Muy bonita La foto Y que visitamos Territorio Pero el verdadero Territorio Que se tiene Que visitar Es este O sea Cuando vas A ayudarle A un hermano Salvadoreño Por lo menos A ver Que es lo que Se puede hacer Pues Si no le compete En totalidad A ella Si es ministerio De medio ambiente Sugerirle Y decirle Mire vaya Este ministerio Si es ministerio De no se que De otra institución O tiene que ir A no se otra Y aquí Y allá Por lo menos Tratar de dirigirlo No tratar De ignorar A la gente Porque la idea Es apoyarlo Recuerden que Son estas mismas Personas Estas que Este señor Que tienen aquí Ustedes en pantalla Este que mandaron A que lo ignoraron Este mismo señor Es el que va a ir Creo gustosamente A dar el voto Sin andarles Pidiendo tanta Miren La gente Va a ir a darles El voto Y la gente No le van a pedir Para el pasaje No le van a andar Hostigando ahí Cobrándoles dinero Por ir a votar Nada La gente lo hace Gustosamente Gratuitamente Van Votan Sin necesidad De que los anden Empujando tanto Y ni dos veces Le tienen que decir A la gente Y van a votar Imagínense que la gente Se pusiera En el plan de Este Dame los permisos Que yo necesito Pues para mi centro turístico Y te vamos a votar Dame los permisos Que yo necesito Para comprar mi casa Y te Y votamos por vos Si no me das Eso En dos días Pues yo no voy a votar Y vas a tener que hacer Otra elección Para darte el voto Imagínense que la gente Se pusiera en ese plan Entonces así como La gente Lo ponen en el poder A ellos Así ellos deberían De responderle a la gente Rápido Pues Rápido Y no andar Teniendo preferencias Ni andar pensando En cuánto dinero Me va a quedar a mi Las cosas como son Ya están escritas Ya se sabe Cuántos impuestos Tiene que pagar Un negocio Ya se sabe Cómo funciona Un negocio Y hasta ahí No buscar a otros corruptos Que me den más billete A mí Por tener un terreno ahí Así tiene que ser La situación Dice Esto es serio Lo que está pasando Dice Yo te lo podía creer A mí me mandaron Hasta la foto Dice Porque yo tuve que ayudar A una persona Cómo puedo hacer posible Señores que están Quebrados Dice Ivana Franc 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 Imagínese Dice Hay mucho que cambiar En el país Y depurar los parásitos Y hay un mensaje De Twitter Que es De Twitter Perdón De Instagram Que me enviaron Que se los quiero leer Es un señor Que Es un muchacho Que me dice Lo siguiente Vean bien Me dice Hola Joseph Dice Te quería pedir un favor Dice Mira yo veo tus videos Son muy interesantes En esta ocasión Yo te escribo Porque yo quiero quejarme Contra la mala gestión Del régimen Hace un mes Se llevaron a mi hermano Dice Culpándolo de extorsión La semana pasada Fue la audiencia Y la fiscalía No presentó ninguna prueba En contra de él Estoy de acuerdo Con el régimen Pero no como tratan A los inocentes Las policías Los tratan mal Aunque No tengan pinta De pandilleros Mi hermano No tiene tatuajes Y no pertenece A ninguna estructura Me dice Este es mi hermano Lo tienen en Izalco Me dice Acusado de extorsión Me manda la foto Es que no sé No le pregunté Si la puedo mostrar Pero más o menos Ahí ustedes lo pueden ver Al muchacho Pues Ahí Trabajando Trabajando De cocinero De chef Dice Es mi hermano Dice Lo tiene acusado De extorsión Somos originarios De San Martín Los policías Hasta intimidaron A mi hermana Diciéndole que también Se la podían llevar Bajo el régimen Mi hermana Tiene sus negocios De comida Yo vivo en Nueva York Mi papá también Así que mi hermano No necesita andar extorsionando Porfa Ayúdame Isaac Somos una familia cristiana No necesitamos andar robando Los paquetes No se los dan Mi hermana Le llevó paquete del mes El día que le llevaron A mi hermano Iba con una camisa Manga corta Esa camisa Mi hermana Nunca se la compró Mi hermana Le llevó el paquete El sábado El día domingo Que ella iba A pagar la comida Vio que se la llevaban Y sin la ropa Que ella le llevó El sábado Mucha injusticia Se está haciendo Te agradecería Si lees este mensaje Y lo publicas Mi hermano Se llama Francisco Noel Muñoz Ramírez Me dicen ahí Ok gente Él me enviaba Este mensaje Para que lo leyera Y como yo les he dicho Nosotros aquí estamos Para compartir La información Que sea necesaria Y hay algo No sé si tocarlo hoy O tocarlo en otro video Hay un tema del régimen Que a mi no me ha parecido mucho Se los digo honestamente Miren Está bien O sea Nadie puede meter Nadie puede meter Como dicen por ahí Las manos al fuego Por nadie Yo honestamente No puedo meter Las manos al fuego Por nadie Pero en el video anterior Del muchacho Que liberaron del penal Había algo Que me llamaba La atención Y es que como todos sabemos El mismo presidente Lo ha dicho Es muy probable Que hayan inocentes Detenidos en el penal Detenidos en el penal Y que según las investigaciones Van a ir saliendo Saben algo Saben algo que no me parece Que pese a todo esto Y ojo Y ojo A esta situación Y a lo que les voy a decir También Tomenlo con sabiduría Hay un dicho Y hay una frase Que muchos utilizan Y es que dicen Que el mal Se Se vence Con el bien O sea La manera De erradicar El mal Es haciendo El bien Yo no estoy De acuerdo Gente En que una familia Miren Independientemente Sea inocente O no Hay que vean Hay que los tengan Hasta que se investigue Ok Todo nice Ahí Pero en lo que No estoy de acuerdo Es en que Les estén Robando La comida Y los vestuarios Que les dan A los presos Porque puede estar Pasando esto Puede ser que usted Sea inocente Y su mujer De seguro Porque le fue infiel Lo metió preso Diciendo que usted Era pandillero Y lo tienen Bajo investigación Y usted no es pandillero Y me parece Incoherente Que probablemente Dentro de la celda Hayan pandilleros De esos que son Grandes malacates Y que a usted Le envíen ropa Y se la quiten Los pandilleros Se la quiten Dentro de la celda Cuando usted Es el inocente Y el delincuente Ese es el que No debería De tener ropa Porque si la familia No le lleva A los pandilleros Hay que se queden Sin ropa Pues no es culpa De la gente Pero estos pandilleros Lo que hacen Es que se la quitan A los inocentes ¿Saben por qué? Probablemente Se la pueden quitar A los inocentes Porque el que es inocente No tiene mañas El que es inocente No sabe ni cómo Defenderse Entonces Los ladrones Y todos estos delincuentes Que están dentro Que son pandilleros Le quitan la ropa A esta gente Le quitan la comida A esta gente Por eso decía La vez pasada No es el régimen El que está matando A los presos Son los delincuentes Que están adentro Los que están matando Probablemente A los inocentes Entonces Las autoridades Los custodios Y toda esta gente Deberían De poner un control Como es posible Que dentro De la cárcel Sigan robando Pues Dentro de la cárcel Sigan robando Que les pongan Disciplina A esos delincuentes O sea Que les pongan Disciplina ¿Cómo van a estar Molestando a la gente Adentro todavía? O sea Siguen molestando Adentro Entonces Yo sé Dos de mis hermanos Pasaron más de medio año En prisión Y ese tiempo Se tomaron Para investigar Que ellos estaban limpios Eso no cambia Mi apoyo al presidente Pero si Al sistema Dicen acá Vean Yo pasé Dicen Yo pasé por eso Me acosó una persona Que yo estacionaba Y yo sin darme cuenta Pero a veces Los mismos amigos Los vecinos Le hacen el mal Dicen ahí Para que madres Quieren ropa Y supuestamente Les dan Un traje de presos Yo no entiendo No, no les dan Trajes de presos Gente Es la misma gente En el caso De los penales Es la misma familia La que les tiene que Llevar Llinas Calcetines Boxers Camisas Y calzonetas El hospital San Miguel Tienen tres semanas Ok Dicen Tienen tres semanas Personas ahí Me van a mandar fotos Y no es posible Me parece que Todo está corrompido Dicen aquí Roberto Silva Estuvo preso 24 meses Y no mencionó Ningún robo Dicen ahí No, pero es que Roberto Silva Estuvo en Mariona Me parece En Mariona Solo han quedado Los presos En fase de confianza Son en los En los En los penales Lamento mucho Haberme equivocado Porque de verdad Me alegré Porque pensé Que ya le habían resuelto Su problema A este señor De la diáspora Dicen No Los fiscales Jamás Los depuraron Dice Los mismos mareros Pueden matar Exacto Al inocente O entre ellos mismos Es que eso es lo que Puede estar pasando Gente Saludos Joseph Muy de acuerdo Dice Miren Si ella era vaga Vaga de ese lugar Yo vi eso Un poco raro Cuando La nombraron Y le dieron un puesto Dicen ahí Vean bien Joseph No miento Por whatsapp Dice Te puedo mandar Que en el hospital De San Miguel Hay gente Esperan Envíenmelo Por facebook O por Instagram Yo lo reviso Una operación Que se quebró la mano Y no le dan medicamentos Para el dolor Envíenme un video De eso Y yo lo subo A twitter O a facebook Que el ministerio De seguridad Que no investigan Esto Hay que regular El abuso Si es que Miren gente Como les digo La violencia Se resuelve Con la paz Entonces No es posible Que dentro Del penal Siga habiendo Violencia O sea Es necesario Que dentro De los penales Haya un orden Estricto En el que Nadie pueda Pasar encima De nadie Si están presos O sea Si no te llevaron Ropa Y alguien Y alguien Se apiada De vos Y te quiere Compartir Nice Pero si no Te llevaron Ropa Vos no Tienes derecho A quitarle La ropa A alguien Que sea Indefenso O alguien Que probablemente Este ahí Por otra Vaina Por volo Por borracho Por lengua Lo que pasa Es que Les ayudan A los millonarios Y a los pobres No les quieren ayudar Aquí uno Trabaja como burro Para tener algo Estoy decepcionada Yo he comprado En El Salvador Dicen ahí Ahí está gente Es que para comprobar Si son inocentes O culpables Dice Se tardan Para investigar Si es que miren Está bien Que investiguen Pero que pongan Orden dentro De los penales Que creo que Es lo único Que debería de ser Lo correcto Porque si no Le van a dañar La mente A otros inocentes Y van a salir Odiosos de la cárcel Y con maña Deseen cuenta Que estamos en guerra Es un crimen Ser joven En El Salvador Dicen ahí Bueno gente Ahí está la información Yo no sé a ustedes Que les parece Todo lo que hemos hablado Vaya yo creo Que ha sido Un tema Interesante Perdón Ya casi Perdón Ya casi me iba De la nada Yo creo que ha sido Un tema interesante Un tema Muy importante De evaluar Y al final Pues usted Es el que va a sacar Sus conclusiones Yo nada más Le pido Que si está en Facebook Comparta esta información Le puede servir A alguien más Saben por qué Es necesario Gente Saben por qué Es necesario Hacer hincapié Porque No No debería De ser Rutina Que los youtubers Y los medios De comunicación Expongan Estas denuncias Para que le Resolvan A la gente Si el sistema Funciona bien Le deberían De resolver A todos Sin necesidad Ni que un canal Haga un video Ni que un youtuber Haga un video Sino De manera Como se debe De hacer Y de la manera Correcta De esa forma Creo que las denuncias Serían menos Y serían Innecesarias En estos casos No sé Qué piensan ustedes Pero sigas Joseph Con estos temas No te detengas Por favor Dicen No hombre Muchas gracias Ustedes ya saben Que la única manera De apoyar este canal En todo caso Gente Es dejando su like Y cuando termina La transmisión Cuando termina La transmisión Gente Por favor Lo único Que tienen que hacer Es dejar Cinco comentarios O sea La transmisión Si ustedes se fijan Yo cierro Unas cortinitas Se cierran Las cortinitas Y cuando las cortinas Se cierren Tienen que esperar A que la pantalla Se quede en negro Cuando la pantalla Se quede en negro Y la música Se detiene Usted se sale Del video Vuelve a entrar Y cuando entra El video Y aparecen los comentarios En la parte de abajo Donde te dice Comentar Entonces usted ahí Me deja su comentario Pero déjeme Cinco Cinco cada uno De esa manera Ustedes me ayudan A que los videos Se vayan más arriba Y que la gente Los empiece a visualizar Y la gente Los empiece a analizar Y lógicamente Siempre terminan En manos Al final De las autoridades Pertinentes Y ellos resuelven Las cosas Yo como les digo Estoy seguro Que si el presidente Nayib Bukele Llega este video En dos patadas Lo va a corregir El problema Y él si lo va a corregir Pues él no No va a andar Haciendo el show Lo va a corregir En dos patadas Como se deben De hacer las cosas Y como lo deberían De hacer Estos ministros Que espero Yo esperaría Es de darle La ley De la duda Que tal vez No hayan estado Enterados del tema Y que hayan sido Cargos menores Los que recibieron El tema Y los que se deshicieron Del tema Si tan solo La ministra de vivienda Se pusiera Se pusiera la mano En el corazón Y decidiera ayudar Lo hiciera Bajando los precios Y dando varias formas De pago Yo siento que Más que todo Más allá De los precios Si los precios Son altos Está bien Porque hay una demanda Pero que al salvadoreño Le den Si es posible 50 años Para pagar la casa Pero que se lo den No que siempre Tratan de 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 cómo se llama De darte Bien poquito Y no te alcanza El dinero Pues Más si sos joven La contribución De la sociedad Es importante No desanimes A la gente En denunciar Dicen Ahí vaya Ahí está gente Que denuncien Dicen Todos esos empleados Públicos Deberían de ser Despedidos Entonces gente Les decía Dejen sus comentarios Ya saben que La forma de apoyar Este video En facebook Es dejando su corazón Todos gente Todos No dejen el like Ustedes dejen corazón Que es necesario Que todos dejen El corazón En facebook Y en youtube Todos dejen su dedito Arriba O sea su like Allá abajo No en el chat Si no allá abajo Por acá creo que Aparecen dos botoncitos Uno así Y otro así Ustedes dan Al dedito arriba Si no les gustó Pueden dar al de abajo No importa Y de esa manera Ustedes nos están apoyando También decirles Que tenemos las redes sociales Que son estas Ustedes nos pueden seguir Si está en facebook Síganos gente Nuestra meta Es llegar a 10 mil personas Antes También suscríbase al canal Como aparece aquí Ya estamos cerca De los 100 mil Nuestra meta Es llegar A los 10 mil En facebook Antes De que comiencen En las campañas electorales Porque es que Nos vamos a dar gusto Destruyendo mentiras Nosotros vamos a destruir mentiras De lo que veamos Que es falso Tanto de Arena Arena frente Y de los otros partidos En general Nosotros vamos a destruir mentiras Pero entre más Seguidores tengamos en facebook A más personas Vamos a llegar Por eso es necesario Su apoyo Porque nosotros Yo considero Que a veces Hacemos temas Que son interesantes Pero al ser Un canal pequeño Y al ser Una página De facebook Pequeño No llegamos A la mayoría De gente A la que tendríamos Que llegar Para que esto Se vuelva Un revolú Como dicen Por ahí Y la noticia Llegue a donde Tiene que llegar Más rápido De lo que está Llegando Actualmente Así que Dejen su like Gente Apóyennos En nuestros Videos Apóyennos En facebook Apóyennos En youtube Un saludo A todos Los que estuvieron Aquí Un saludo A todos Los moderadores Un saludo A todos Los seguidores Que están Linda Yuyu Teresa Alos Sandra Melara María Sarmientos Mirna Araceli Araujo Serrano Linda Flor Senia Cortés Enrique Castro Marleni Barrera Ernesto Pasaje Cece Marta Morales Charat María Sarmiento Oso Ivana Francilon Quiero ver Quien más Michael Lassem Ami Y Todos Los que Estuvieron Oscar Meléndez Mario Ayala Gladys Gladys Agaviota Celestial Que siempre Está en los En vivos Que hoy Si la hemos Visto Más Seguido A Ella Heidi La Ines Quiero Ver Quien Más Está Por Acá Pónganme Ahí Hola De Enseñales De Vida Connie De Pérez Isabel B Otilia Espinosa Oriosh Linda Flor José 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 V Adelaida Calderón Humber García Y Todos Los Demás Que Estén Ahí Jen Tines Y El Conde El Conde Conde Que está Por ahí También Que pone Yo Jen Tines Dice Yo lo único Que veo Es Dice Yo lo único Que veo Que si Nayib No está Encima Las diferentes Instituciones No pueden Hacer Lo Correcto Dice Que barbaridad Si Que los Tiene Que andar Puyando Como Dicen Por ahí Muy Pronto Llegarás A tu Meta Joseph Dicen Acá Gracias Eso Esperamos Gente La Ministra De Vivienda Dice Está Haciendo Lo Está Haciendo Lo Mejor Por el Pueblo Y Los Maderos Que La Quitaron Las Viviendas Se Las Devuelto Eso En La Fiscalía Más Que Todo La Fiscalía Hecho Y La PNC Y Los Militares Han Hecho Un Excelente Trabajo En Recuperar Las Viviendas Porque Han Hecho Ahí Si Gente Yo He Escuchado Mucha Gente Me Lo Ha Dicho Que Han Hecho Limpieza Y Le Han Regresado Cantidades De Viviendas A La Gente Que Se Las Habían Quitado Las Estructuras Delincuenciales Entonces Gente Eso Ha sido Todo Por Hoy Recuerden Que Mi nombre Joseph Isaac Que Ustedes Me Dejan Ahí En Los Comentarios Su Opinión Que Opinan Al Respecto Del Tema Que Opinan Al Respecto De Esta Situación Al Final Todos Son Libres De Tener Una Opinión Ustedes No Crean En Lo Que Yo Digo Puede Ser Mala Interpretación Puede Ser Algo Que Yo Vi Mal Y Que Tal Vez No Es Así Ustedes Entienden Uno Puede Sean Los Que Sacan Las Conclusiones Al Final No Tienen Que Creer En Nadie Ni En Los Youtubers Ni En Los Periodistas Ni En Los Políticos Ni En Nadie Usted Agarre La Información Usted Compárela Y Diga Será Esto Será Esto Será Real Usted Saque Sus Propias Conclusiones Que Es Lo Más Importante Así Que Mi nombre Joseph Isaac Esto ha sido Destruyendo Mentira Nos Vemos Hasta Un Próximo Video No Olviden Dejar Su Like No Me Digas Adelaide Adelaide Idalia Idalia Calderón Ok Idalia Perdón No Había Leído Bien Su Nombre Lo Leí Rápido Y Así En Inglés Soy Idalia Calderón Claro Idalia Dice Gentines Bueno Joseph Vamos A Descansar Fue Un Gusto Estar Acá Opinando Y Miren Que Transmitimos Temprano Gente Lo Único Que Deseo Para Mi País Dice Lo Mejor La Gente No Ve Los Tiraderos En Los Juegos Por El Fanatismo Dicen Ahí Vamos A ver Buenas Noches Bendiciones Muy Buena Información No Bueno Es Verdad Dice Antes El Espino No Se Podía Ni Tocar Pero Como Eran Ricos Dicen Vean Bien Entonces Gente Nos Vemos Hasta Un Próximo Video Bye Bye Se Me Cuidan Esto Ha Sido Destruyendo Mentira Cuando Se Quede En Negro La Pantalla Gente Ustedes Se Salen Del Video Y Vuelven A Entrar Vean Como Se Cierra Pongo La Musiquita Termina La Canción Salimos Del Video Entramos Al Canal Volvemos Entrar Al Opinión Pues La Va Encontrar Abajo En Los Comentarios Porque En El Chat A Veces Se Borra A Veces La Gente No Sabe Cómo Activarlo Después Del Video Así Que Es Mejor Los Comentarios Abajo Después Del Video Bye Bye Se me Bye